Hola persuasores, ¿cómo vamos? Muy buenos días para todos ustedes, o muy buen mediodía para todos ustedes. Arrancamos con la masterclass del día de hoy, viernes. Llevamos la tercera masterclass de este proceso, Yo Persuasor, y con esto empezamos ya a caminar hacia la segunda mitad del proceso. Ya empezamos la recta final. Nos queda la masterclass del domingo para poder finalizar ese proceso de Yo Persuasor. Hoy vamos a ver tu transformación, el domingo vamos a ver tu decisión, y ahí finaliza, bueno, el lunes vamos a hacer el filete, el solo filete de Tu Decisión, para finalizar totalmente el proceso Yo Persuasor. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por participar. Seguimos grabando estas sesiones para publicarlas en el... Ah, ya tenemos enlace, les comparto el enlace. Ya les muestro. Aquí está el enlace. Y aquí están actualizadas hasta el momento, están las masterclasses 1 y la masterclass 2. Les comparto en este momento en el chat, pero en el chat de Telegram. Vamos a compartir, ya listo. Puesto en el chat de Telegram, del canal de Telegram, como hablarpanocagala.com, slash videos, yo, 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 Persuasor, para que puedan tener acceso a todas las grabaciones de las masterclasses que se han realizado hasta el momento, y que puedan tener acceso a la grabación de hoy y a la grabación del día domingo. Todas están con las descargas de cada uno de los documentos. El lunes hicimos un ejercicio en un PowerPoint y hicimos otro ejercicio de transformación del ser. Lo hicimos en un documento Excel. Entonces, todo eso lo estoy compartiendo. Hoy, después de que terminemos esta sesión, va a quedar aquí la grabación y aquí de una vez, perdón, acá, y aquí va a quedar de una vez la descarga tanto de la guía del trabajo de marketing digital basado en persuasión, que es nuestra carta de ventas, como la descarga del documento en PDF, que vamos a trabajar para el día de hoy, que les adelanto desde ya, se llama el hábito del agradecimiento. Recuerden que en el proceso de transformación desde el ser también hemos llevado a un proceso bien simpático, que es, primero analizamos la rueda de la vida, cuáles son las áreas o aspectos de nuestra vida en los que estamos súper bien, pero en cuáles de repente no nos sentimos muy conformes, para poder verlos, ver esas áreas, empezar a tomar cartas en el asunto. Miércoles hicimos el taller, el micro taller, los cinco que eres tú, o los cinco que soy yo, y estábamos hablando de que las personas, tenemos unas cinco personas alrededor, que son las que influyen, inciden en nuestro comportamiento, para bien o para mal, entonces si no observamos estas personas con detalle y objetividad, ojo, siempre, no culpables, porque no los vas a encontrar, ni bueno, ni malo, ni culpas, ni culpables, porque no vas a encontrar nada de eso, simplemente vas a encontrar gente haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, no más, entonces vas a encontrar esas personas haciendo lo mejor que tienen con lo que pueden, y tú vas a tomar la decisión de qué tan bueno de lo que ellos tienen, me sirve para mi transformación, y de lo malo que me está perjudicando para mi proceso de transformación, y hoy vamos a ver cómo funciona el rollo del agradecimiento, cómo es que esa vaina, cuando lo adhiero a mi vida, cuando lo incorporo como un hábito, cómo es que eso me ayuda a transformar el ser, bueno, vamos con la masterclass del día de hoy, ya les deje el enlace, aquí lo dejo en, bueno, directamente, pero también lo tengo puesto en el canal de Telegram, para quienes no estén en el canal de Telegram, con mucho gusto voy a compartir nuevamente, el enlace, bueno, y lo pongo acá también completo el de la web, para que lo puedan acceder, al final, al final, si se les olvida el enlace a Telegram, hay un enlace, para que se unan desde esta, desde esta hoja electrónica con las cuatro clases que vamos a desarrollar, ojo, aquí no estoy publicando los filetes, no, aquí solamente publico las masterclasses completas, así que únete y participo, listo, vamos con esta nueva sesión y arrancamos con los videos que suelo arrancar, para que ustedes conozcan a otras personas que han pasado por estos procesos, y escuchen lo que ellos tienen para contarnos también. Muy buen día, mi nombre es Milton Alexander Ospina Giraldo, administrador de empresas, he compartido junto con Oscar Valbuena, Osa Buena, varios escenarios, en los cuales se ha podido interactuar con él, frente a diversas circunstancias que se llegan a presentar en nuestra vida, cómo actuar, cómo ahogar, cómo nuestras sensaciones, nuestros sentimientos son expresados, y frente a esto se actúa de cierta manera, para toda causa hay una consecuencia, frente a algo que nos llega a suceder, hay una expresión positiva o negativa a lo largo de nuestra vida. En dichos escenarios hemos tenido la oportunidad de compartir con Oscar Valbuena, en conferencias, talleres, desarrollo de espacios en los cuales los estudiantes, empresarios, egresados de diversas universidades, han podido compartir con él y revisar el por qué actuamos como lo que somos, unos seres racionales, pero con un instinto propio, único, animal, en el cual nosotros, mediante nuestro cerebro, podemos analizar ciertas circunstancias y tenemos una razón por la cual actuamos, por la cual decimos las cosas. De Diana Oviedo, de Diana Oviedo Diseños y Joyas, este programa me pareció supremamente interesante porque aprendemos a conocernos, a conocer nuestra empresa y así mismo potencializarla y poder llegar a más personas. Los invitamos para que se unan, para que aprendan muchas cosas. De Diana Oviedo. Un cordial saludo para todos, yo soy Mariale Tejedora, quiero compartirles mi experiencia con el libro, cómo hablar para no cagarla y con el proceso de formación para persuasores. Fue increíble, fue gratificante y muy edificante en verdad, porque primero entendí que yo realmente no conocía a mi cliente. Descubrí que habían cosas que mis clientes me querían decir y que no verbalizaban, pero que estaban ahí en sus expresiones. Entonces entendí que era eso que ellos querían, eso tan especial que ellos estaban buscando. Y empecé a trabajar más para darles la satisfacción completa. A partir de ahí se crearon unos lazos fuertes con mis clientes y ha sido muy, muy gratificante, ha sido emocionante en verdad. Hoy puedo decir que soy otra Mariale Tejedora muy diferente a la que era antes de empezar esta aventura. ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevo? Aprendí bastante sobre los modelos de conducta, cómo nosotros muchas veces de manera inconsciente no gestionamos nuestras emociones, nuestros tramos y cómo ellos pues obviamente inciden, digamos que en nuestras acciones cotidianas y no lo vemos. Entonces es como ser conscientes de eso y empezar a generar pues un campo. Me llevo eso. Del ejercicio de biodecodificación que hicimos, ¿qué opinas puntualmente? Obvio sin entrar en detalles. Pues es una herramienta muy valiosa para autodescubrirse y digamos para entender cuáles son esos problemas que no no resueltos. Incluso es de las niñas, entonces pues es clave entenderlos para saber por qué pasa lo que le pasa a uno. Me ha parecido muy importante para nosotros poder manejar las redes sociales. Para mí ha sido satisfactorio entender cómo manejar mi cliente para producir una venta eficaz. Bueno, antes de empezar, nuevamente muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes porque siguen llegando las preguntas, siguen llegando. He tenido conversaciones en las que me llegan dos, tres, cuatro preguntas, así que siempre continúo con la resolución de las preguntas que me están haciendo por el chat, por WhatsApp, por Facebook, bueno, por Telegram, también algunas personas ya se están conectando directamente, así que nada, vamos a resolver estos inquietudes que han tenido las personas que se han comunicado. Recuerden que estamos en la semana de la persuasión y que esto tiene un sentido, esto tiene un sentido incluso más profundo de simplemente vender. Mientras voy llegando a las preguntas, les voy contando, esto no es el objetivo del dinero, este es el objetivo del bienestar y la abundancia, no es solamente encontrar la platica, también, también, pero el dinero va a llegar cuando nos logremos comprender que la transformación que vivamos en este proceso nos tiene que llevar a conectar realmente con el ser humano, real y profundamente con el ser humano. Así que gracias a todos ustedes por todas estas participaciones. Importante, si aún no has visto la masterclass número dos, por favor, vete para allá. Bueno, no ahorita, termina acá, vete para allá, apenas terminemos, ¿por qué? Porque vamos hilando fino, o sea, lo que hemos visto en la primera sesión nos sirve en este momento porque es un proceso de crecimiento, así que necesitas lo que hemos visto en la primera, necesitas lo que hemos visto en la segunda para poder comprender mucho más fácil lo que vamos a ver en el día de hoy y para poder comprender mucho más fácil lo que vamos a ver el día domingo cuando tú tomas tu decisión. Bueno, hoy el tema es tu transformación. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que tú tienes un tono y un carácter como marca, lo vimos en la sesión pasada y que tu cliente también tiene un tono y un carácter. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú comprendes tu tono y carácter y comprendes el de tu cliente, vas a poder comunicar más fácil. Es más, vas a entender con quién no te quieres comunicar. ¿Por qué? Porque te da mal genio, no te lo aguantas, no te lo soportas, te das tres. Ya sabes que hay personas, hay tipos, según los arquetipos de Carl Gustav Jung, con los que no te vas a llevar y sencillamente los descartas. Punto. Y está bien descartarlos. Cuando entiendes a las personas desde ese modelo de arquetipos, empiezas a entender cuál es su bandera de guerra. ¿Por qué? Porque empiezas a entender la tabla de valores de las personas, la tuya, que a veces es, siempre está cita, ¿no? Siempre está ahí. A veces no la conceptualizamos. Entonces, cuando tú la conceptualizas, empiezas a entender, ah, es que lo que este arquetipo busca es esto, es aquello, lo otro, es la rebeldía contra el mundo, o es el cuidar a todas las personas, o es el demostrar que soy un héroe. Cada arquetipo tiene una misión y una visión. Si tú tienes clara la misión y la visión, vas a tener clara la bandera de guerra. Vas a poder formar tu propia tribu, porque vas a entender cómo conectar con las personas y cómo liderar de acuerdo al tipo de persona que eres. Bueno, ahí lo hablo desde la conformación de arquetipos de cargos de avión. Hay otros tipos de análisis de la personalidad. De hecho, les digo desde ya. Próximo jueves, la próxima semana va a ser de invitados. O sea, toda la semana yo voy a estar acá ayudando a moderar y a preguntar, pero los que van a hablar son mis invitados, que son mentores que he tenido en mi vida. Entonces, el próximo jueves va a estar el señor Freddy Hidrengifo con un tema sobre enneagrama. Enneagrama, ojo, eso puede sonar como esotérico, como a alguna cosa rarísima. Bueno, es otro modelo de estudio de la personalidad. Entonces, me encantaría que pudieran compartir también con Freddy, porque nos va a hacer un taller pequeño de enneagrama, para que tú entiendas cuál es tu enneatipo. El enneatipo son nueve enneatipos, que son tipos de la personalidad. Así como Carl Gustav Young dijo que habían doce tipos de personalidad, el enneagrama dice que hay nueve y cualquiera de estos, el que sea que tú seas, seguro que si lo entiendes y lo conoces, te va a ayudar a comprender a tus clientes más fácil y a desnudar la conducta inconsciente de tu cliente, porque te adelantas, te anticipas y vas tres o cinco pasos adelante de las personas comprendiendo el otro desde la compasión y la misericordia. Sin juicios, sin apego al resultado, sin señalamientos, sin los dedos acusadores, invisibles, no. Con compasión y misericordia, con amor y tranquilidad, ayudándole a resolver los problemas que tiene realmente. La vez pasada creamos nuestra primera presentación inicial efectiva, la creaste, con el uso de herramientas de activación instantánea inconsciente y descubriste que el cerebro tiene botones de activación. Así que, ya así las cosas, ya empiezas a entender de dónde agarrar al reptil para poder conectar profundamente con él. Y aquí te diste cuenta de una cosa, es que si la persona no te quiere comprar, tú por más que le uses todos los botones de activación al tiempo, no lo vas a activar, porque el cerebro solo se activa con iguales o contrarios. ¿Por qué? Porque las neuronas espejos son las que están diseñadas para entender qué es igual y qué es contrario. ¿Igual y contrario a qué? A tu sistema de creencias. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender el sistema autónomo de respuestas. No me canso de hacer énfasis en esa parte biológica del ser humano, que es la que no entendemos o no conocemos muchas veces. Cuando entendemos el sistema autónomo de respuesta, entendemos que todo lo que nos dicen, todo lo que nos dicen, activa con lo bueno o con lo malo a nuestro cerebro. Lo que es diferente, el cerebro sencillamente no lo ve. Como no lo ve, no le para bolas, no le pone cuidado, no le presta atención. Identificaste también cuáles eran las palabras que más activan el cerebro y que lo ponen a hacer un ordeño hormonal. Y te diste cuenta porque hicimos el ejercicio del limón, que hoy vuelvo a preguntar, bueno, no pregunto, si alguien no ha hecho el ejercicio del limón es muy sencillo. Exciende tu mano derecha, imagina que hay un limón, coge tu mano izquierda, pártelo en dos, agrega elementalmente sal, pimienta, vinagre y después... Cometelo. Cuando haces esto y cada vez... Miren, yo lo puedo explicar 200 mil veces, 200 mil veces salió. Es impresionante el ordeño hormonal que se genera con este tipo de situaciones. Hoy volví a salivar. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones nos reflejan los espejos, las neuronas espejos se activan porque ya creen que es un limón. Para el cerebro no hay ninguna diferencia entre lo real y lo imaginario. Y si yo imaginariamente puedo ordeñar mentalmente las hormonas, seguramente que también lo puedo hacer desde el diálogo, desde la activación instantánea efectiva o inicial efectiva. Eso que estamos aprendiendo son armas superpoderosas, son superpoderes de la persuasión para conectar. Pero todo lo efectiva siempre y cuando el otro tenga noción y entienda que sí quiere hacer las cosas, hablando de las neuronas. Bueno, incluso con el limón hay personas que me dicen, no, yo no salí bien. ¿Por qué? No me gusta el limón. Odio el limón. Lo detesto. Pero sí se genera una sensación hasta de rabia cuando pongo el ejercicio. Bueno, ¿reactaste un ejercicio como si fueras el mayor experto en copy publicitario y profesional? Porque te enseñé todos los hacks para poner títulos, te enseñé los hacks para hacer la creación con las palabras de poder. Entonces aprendiste a redactar una propuesta inicial activadora, una presentación inicial activadora con mucha fuerza hormonal. Y por último, te pedí que te fueras de cacería, a cazar clientes. De los que están aquí, ¿alguien hizo el ejercicio de la cacería, de cazar a los clientes? Quedamos en que con la presentación inicial efectiva, tú podías activar conversaciones o activar agendas para que te paren bolas la semana entrante, porque estamos de vacaciones, de Semana Santa, pues no hay mucha atención en lo que estamos haciendo. Es más, de veras, muchas gracias por estar aquí, porque perfectamente ustedes se lo pueden tomar como un día de vacaciones, así que muchas gracias. Les vuelvo a compartir los enlaces para el canal de Telegram y para el enlace de todas las masterclases grabadas con el acceso a los documentos de apoyo de cada una de las clases. Piles con esto, por favor, vean las masterclases porque no las voy a dejar todo el tiempo publicadas, solamente hasta, yo creo que, parte de la semana entrante y no más, así que estén muy pendientes, por favor. Bueno, ¿Qué vamos a hacer hoy? Al finalizar el día de hoy yo te prometo que vas a relacionar la línea de venta con los estados emocionales de las personas que lleguen a tu vida a nivel comercial. Vas a conectar el ejercicio de la primera masterclass con una conexión directa con la persona. Acuérdate, en el primer ejercicio de la masterclass hicimos, hablando de persuasión y marketing, hicimos el Customer Journey. El Customer Journey es el viaje de tu cliente alrededor de tu marca, desde que no tiene ni idea que tú existes hasta que ya te compró, se separó de ti y sigue su vida. Todo ese, el antes, el durante y el después. Ese es el Customer Journey. Ese mapa del cliente, ese mapa del viaje del cliente, lo vas a aplicar hoy en la carta de venta porque vas a entender cómo acercarte a él, cómo explicarle los dolores, bueno, otras cosas. Vas a replantear la estrategia de cómo conectar con tus clientes de ahora en adelante porque ya vas a saber que no es simplemente decir, este aparato es bueno, esto que te vendo es la verraquera, soy el mejor consultor del mundo. No, esos no son argumentos de venta. Cuando entiendes los argumentos de venta desde la persuasión, te vas a dar cuenta que tienes que ubicarte en las chancletas del otro o poderle entender el mundo, el universo, lo que es la realidad, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, el inconsciente personal. O sea, Carl Gustav Jung, psicoanálisis, 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 para poder darte cuenta de cómo conectar real y profundamente con esta persona. Cuando tienes claro ese replantear la forma de conectar, ahí vas a poder crear el derrotero para la venta de tu portafolio. Y mira, después de que tú aprendas esto y lo incorpores, no vas a voltear a hacer nada sin mirar ese documento. Tú vas a hacer una publicación en redes sociales, vas a mirar la carta de venta. Tú vas a hacer un envío, un correo electrónico, vas a mirar la carta de venta porque se te vuelve eso. El plan de acción, bueno, de pronto no es el plan de acción, se te vuelve la filosofía de toda la campaña que estás haciendo. Entonces cualquier cosa que tú vayas a hacer, que te entrevistaron, a ver, ven, me voy a mirar la carta de venta para ver qué es lo que debo decir. Se te vuelve la guía práctica y a la mano de todo lo que tienes que hacer y cómo manifestarlo en tus posts de viva voz, en tus correos electrónicos, en todo lado. Entonces es importantísima esta carta de venta. Solo por eso, ¿no? Vas a aprender a crear un discurso persuasivo desde que descubres el cliente hasta el cierre, el viaje al cliente. Bueno, por lo menos el viaje al cliente desde antes, ¿no? Que va hasta el cierre del contrato. Vas a poder tener tu primer contenido para automatizar tus ventas. Esto es de las cosas más bellas e importantes de este proceso. Miren, yo redacto cartas de venta desde hace, ya no sé cuántos años, pero por lo menos unos, más de cuatro si son. Y cuando se tiene la carta de venta, yo empecé con la metodología persuada de enamora y vende. Y con esa metodología busqué que las personas pudieran tener contenido para su sitio web. Y lo que no había conectado era que estaba enseñando a hacer pues cartas de venta, que era el derrotero de la campaña. No he entendido la profundidad de la cuestión. Cuando entiendo que la carta de venta es la base de cualquier actividad o acción de marketing digital, me empiezo a entender que si creo una carta de venta persuasiva, así mismo todas las actividades de marketing van a tener los indicadores de control persuasivos, basados en la persuasión. Y no simplemente si subimos fans o cosas que no tienen sentido. Ahí empecé a entender muchas cosas. Empecé a entender por mis estudiantes que les he contado que ellos empezaron a sanar relaciones familiares, relaciones personales. Y yo dije, hey, pero ven, esto es una carta de venta, ¿cómo lo hiciste? Aprendí con la carta de venta a ponerme los zapatos del otro y hacer un discurso vendedor para poder vender mi posición ante el otro. Entonces, ahí fue que empecé a entender que eso tenía otro sentido y ahí fue que nació cómo hablar para no cagar. Así que si todavía te preguntas si esto es para ti, entonces párale bolas a lo que me dicen las personas. Hay gente que me dice, no, es que yo soy estudiante. Ah, claro, como eres estudiante, no tienes que mostrarle nada a absolutamente nadie. A ti mismo te tienes que persuadir. Si eso que estás estudiando te gusta, si no te gusta, aunque ya vimos que el título universitario fue al siglo 20, lo que la marca personal es al siglo 21. Ya que si estás estudiando algo, que lo estés haciendo con pasión. Y si estás estudiando eso con pasión, seguramente que vas a necesitar el arte o el superpoder de la persuasión para que puedas conectar con las personas, empezar a crear tu comunidad. Si no estás vendiendo nada, no importa. Empieza a entender, a persuadirte a ti mismo, a entender quién eres, conecta contigo, para que cuando salgas al momento profesional de ventas, de entender el mercado, te puedan contratar si quieres empleado. No estoy en contra de ser empleado, pero el que es empleado está trabajando para otro, le está cumpliendo los sueños al otro, así que siéntete orgulloso. Si es desempleado, a conciencia, siéntete orgulloso de que le estás cumpliendo los sueños a otro y que estás haciendo que otra persona genere riqueza. Ese es el punto. No estoy en contra de... De hecho, ahí va el segundo punto. Es que soy empleado antes no necesito la persuasión. No, claro que la necesitas. Un equipo de trabajo. O sea, ¿cómo conversas? ¿Cómo conversan normalmente? He tenido casos en los que asesoro grupos comerciales porque no se entienden las personas dentro de la organización. Cuando empezamos a hacer los juegos de roles, empezamos a entender que yo me comporto buscando a mi papá en una junta directiva, que eso a veces es inverosímil. Cuando no has hecho estos procesos, es inverosímil. Entonces me dicen, no, pero ¿cómo así que yo voy a mi papá? Sí, viejo, estás viendo a tu papá y lo estás proyectando. Transferencia afectiva negativa muchas veces. Entonces estás rechazando a la otra persona, pero porque se te parece a tu papá. Inconscientemente el programa mental que trae la psique es sobrevivencia. Pum. Hay alguien al frente. ¿A quién se parece? A tu papá. Ah, ven, busquemos programas mentales de reacción a mi papá. Ah, grítale. Pum. Ya, listo. Rebeldía. ¿Por qué? Autoridad desbordada tal vez. Entonces, filas porque si eres empleado también te funciona. Tienes que verte dentro de las reuniones, verte dentro de las juntas, hacer exposiciones y tienes que entender cómo presentar ese informe y ahí necesitas persuasión. Necesitas entender con quién hablas, entender a quién le dices. Es que no tengo empleo. Genial. Te hace falta. ¿Por qué? Porque para conseguirlo necesitas darte cuenta cuál es la necesidad o el problema de las empresas que necesitan a alguien como tú para que puedas persuadir a ese a ese señor, a esa señora que está intermediando, que está haciendo las evaluaciones de personal para poder contratarte. Tienes que persuadir a las personas, demostrarles que tú eres capaz y que tú sí puedes con ese problema que están buscando resolver. Hay los que me dicen, no, es que yo soy el dueño y pues yo ni vendo, ni tengo la pongo la cara al usuario. Entonces, eso no me hace falta. El viejo, si eres el dueño, tienes todo el equipo de trabajo alrededor de la empresa a tu cargo. Tienes que aprender cómo motivarlos, entenderlos, porque si tú crees que por ser el dueño simplemente ya con eso basta, estás fregado. Haces parte de las personas que van por el camino de herradura, que lo vimos en la primera masterclass. Si vas por el camino de herradura, te vas a morir, comercialmente hablando, corporativamente hablando, hablando de las marcas, te vas a morir, tu marca se va a morir. ¿Por qué razón? Porque no estás teniendo en cuenta las demás personas, porque crees que el universo gira alrededor tuyo y sencillamente ningún otro tiene el derecho a ser interpretado y a ser comprendido. Cuando empiezas a comprenderlos, a interpretarlos, a leerlos, a desnudar su conducta, empiezas a darte cuenta que son seres humanos como tú, como yo, personas comunes y corrientes que tienen unos dolores, que tienen unas motivaciones, pero todos diferentes. Por eso es tan importante entender cómo funciona la conducta en cada uno. Me dicen, no, es que yo no vendo nada. Entonces, pues, ¿pa qué? Si yo no tengo que conversar a nadie, nada. Tú puedes no vender nada. Yo tiene una familia. Ah, bueno, entonces alguien me dice, no, es que soy huérfano. A no ser que seas un faquir que hagas el proceso de meterte abajo de la tierra en un ataúd, pues, para salir vivo a los 20 años, vas a necesitar conversaciones persuasivas. ¿Qué te vas a relacionar con gente? El vecino, el primo, el amigo, la pareja, los hijos. Te vas a relacionar con personas y conocerse a sí mismo es el primer paso para una venta exitosa. ¿De quién? De ti mismo, de ti misma. Ese es el ejercicio principal y primario para todos nosotros. Ah, es que soy emprendedor y apenas estoy empezando a olvidar. Excelente porque estas herramientas te van a servir para validar mucho más fácil, mucho más rápido, sin perder más tiempo ni dinero, porque vas a saber cómo conectar mucho más rápido con la esencia del problema de los demás. Entonces, hay otros que me dicen, no, mejorar. Ya estoy terminado, ya estoy hecho. Entonces, bueno, sigue así, vas por el camino de herradura. Abrazos, éxitos, que te vayan muy bien, porque si hay técnicas para mejorar, si hay técnicas que te enseñan a mirar para adentro y a mirar cómo evolucionar. Es importantísimo ese ejercicio. Pilas con los que van por el camino de herradura. Es que así lo he hecho y me ha funcionado siempre. ¿Para qué voy a cambiar? Porque ya cambiamos de era, ya el siglo XXI era otra cosa, el siglo XX era otra cosa, el siglo XXI es totalmente diferente y pospandémico peor. O sea, el que no se haya dado cuenta de eso, por favor, ayúdenme a quitarle la venda de los ojos, mándenlo para acá, sáquenle una cita, no les cobro, pues, hablo con él. Pero, pero, de verdad, ayudemos a transformar el pensamiento de las personas porque es muy estresante entender que hay gente que todavía está luchando en contra del cambio, en contra de la evolución. El, el, el mundo pospandémico ya llegó y llegó para quedarse, eso no se va a ir. Bueno, dicen otros, es que me da miedo invertir y que no logre los resultados. Pero pues no inviertas y sigue así. Ya sabes que tienes la opción, el camino número dos, que es el camino de la carretera, donde tú puedes andar y puedes andar y puedes andar y te va a tocar más tiempo andando, más tiempo pensando, de hecho más dinero gastado. ¿Por qué? Porque el día a día no perdona. Tú tienes que comer, tienes que pagar la gasolina de tu carro, tienes que pagar el arriendo o la cuota de la casa, tienes que hacer muchas cosas en el día y apagar la nómina de tus empleados. Y si adquieres los, los superpoderes que te da la persuasión, vas a mejorar todos estos resultados en menos tiempo, mucho más rápido. Así que, pilas y conectados con eso. Para los que me han hecho preguntas, con todo el cariño y el amor del mundo, las respondo. Me dicen, la persuasión me va a servir para convencer a alguien de que haga algo puntual. Entonces yo les digo, depende. ¿De qué depende? Depende si ese algo puntual realmente quiere ser hecho por la persona. Ya hemos visto que si la persona no quiere hacer eso, solamente no lo va a hacer. No vas a intentar persuadirlo, vas a intentar manipular lo que es diferente. Si aplicamos persuasión en un proceso de clientes, bueno, de prospectos segmentados y que ya hemos identificado su conducta, vas a lograr que esas personas hagan algo puntual, que es que suplan su dolor. Ojo, no que te compren. No que resuelvan su dolor, que sanen su dolor, que curen su dolor. No que te compren. Y ojalá quien resuelva su dolor seas tú. Eso es otra cosa. Pero ellos van a resolver su dolor. Por eso las conversaciones persuasivas. Bueno, me dice alguien, las conversaciones persuasivas y el copywriting, el copy, son la misma cosa, para quien no esté relacionado con el término, el copywriting es el arte de escribir publicitariamente. Eso es una, no puedo decir qué profesión, o tal vez una de las nuevas profesiones que han salido con el siglo XXI, porque son las personas que saben escribir persuasivamente. Entonces, ojo, el copywriting es redacción persuasiva. Está bien, se utiliza la persuasión, muy bacano, pero las conversaciones persuasivas no son solamente diseñadas para hacerlas escritas. O sea, el que es copy, sabe escribir persuasivamente. Muchas veces sabe hablar persuasivamente, pero muchas veces no es tan consciente de cómo entender al otro. Analiza desde el texto, pero no analiza desde la conversación en tiempo real. Por esa razón, no tiene nada que ver el copywriting normalmente con las conversaciones persuasivas. Se relaciona así, pero es una parte, yo diría que es una parte del mundo de la conversación persuasiva o de la persuasión en términos generales. Ya sabemos que la persuasión se basa en conversaciones, porque tú no puedes persuadir a nadie en la cima de una montaña, pues, solo, me refiero, aislado de todo el mundo. No lo puedes hacer. Necesitas otra persona para persuadirla. Tres, cuando aprendo persuasión, puedo aplicar las técnicas para todo tipo de conversaciones o solo para ventas. Aquí te refuerzo. Estas técnicas de persuasión las aplicas para todo tipo de conversaciones, para las conversaciones ya sabes, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, contigo mismo, que es la conversación más profunda que podemos tener y muchas veces a la que menos le prestamos atención, que es la más importante, porque es que es contigo 7 por 24. Entonces, cuando no entendemos la conversación que yo mismo me digo, me sigo autosaboteando, me sigo diciendo mentiras y me la sigo creyendo, me la persona en ese estado de sombra, de la inconsciencia, de la inconsciencia, el no sé que no sé. Cuarta. ¿El storytelling y la persuasión van de la mano? Sí, aunque no son lo mismo, van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Lo que hicimos ayer, por ejemplo, antier, perdón, en el método, fue un ejercicio básico de storytelling. Entender el problema, agitarlo un poquito, entender la solución y hablar de la transformación. De hecho, técnicamente, la mitad, las primeros tres cuadros se conocen como la fórmula PAS, problema, agitación, solución. Esa es una técnica de copywriting y storytelling para poder hacer las cosas. La transformación es lo que normalmente no nos lo dicen en estos esquemas de copy o de storytelling, porque esto ya viene con, es el modificador de la persuasión. Yo no hablo de beneficios, hablo de transformación, que es lo que las personas están comprando. Entonces, si llevan de la mano, nos ayudan a ilustrar cómo contar la historia y además son técnicas súper bonitas para que quienes no saben contar una historia, lo aprendan a hacer de una manera fácil, rápida y totalmente sencilla. De hecho, vamos a ver técnicas de persuasión en el proceso de transformación ya más fuerte y más grande que vamos a trabajar. 5. Si aprendo persuasión, puedo escribir las notas de mis redes sociales. Puf, puedes escribir, te garantizo hasta cartas de amor. Puedes escribir lo que tú quieras. Puedes escribir de notas en redes, puedes hacer presentaciones de productos, puedes hacer cartas de venta, fichas técnicas de productos y servicios, pero entendiendo que las fichas técnicas ya no te vas a poner a hacer énfasis en las características del producto, sino cómo ese producto transforma la vida de las personas. Es diferente. Las conversaciones persuasivas sirven para hacer marketing digital. Totalmente sirven para hacer marketing digital porque el marketing digital está centrado en el usuario, al menos el que estamos viendo hoy en día, que es cliente céntrico. Estamos hablando de las love marks, de las marcas basadas en el amor, en la relación fraterna con las personas, en una relación de cuidado y cariño. Ama tu cliente, ama tu prospecto, ama tu comunidad, ama tu tribu, porque esa es la relación fundamental. Cuando entregas el conocimiento, el amor, el apoyo, la ayuda, eso lo percibe el cerebro y eso lo podemos regular con la dopamina y ese estado de medición positivo va a hacer que tu tribu, tu comunidad crezca y en la medida en que tu comunidad crezca van a crecer las ventas, pero las ventas van a ser una consecuencia que estés haciendo estas conversaciones persuasivas de buena manera en el ejercicio del marketing digital. Recuerda que el marketing digital no vende. Hoy en día no vende. El marketing digital genera relaciones y si las relaciones son positivas, vas a vender. Si las relaciones generan valor, vas a vender. Si las relaciones generan estados emocionales positivos en las personas, vas a vender, porque realmente demuestras que puedes solucionar los problemas de las personas. Listo. ¿Puedo aprender a auto persuadirme? Claro que sí. Existe una conversación que siempre está ahí, que te decía ahorita, está latente y está abierta, que es la conversación conmigo mismo. Esa normalmente no le prestamos mucha atención, pero esa es donde tú mismo te dices qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, a dónde tienes que ir, a dónde no tienes que ir. Y es esa que te dice para qué sirves y para qué no. Y ojo, porque en ese, en ese para qué sirves y para qué no. Ahí, ahí radica todo el problema de los traumatismos que tenemos y que hemos evidenciado en las sesiones especiales para los compradores del libro. Cómo hablar para no cagarla. Si no lo has comprado, te invito a que lo adquieras para que participes en estas sesiones. Recuerden que hago una sesión, bueno, hay dos grupos, hago una sesión para cada uno de los grupos, una de noche y otra los fines de semana, para que puedas descubrir los bloqueos mentales que tú tienes y puedas hacer ejercicios para sanar esos bloqueos mentales y liberarlos para que puedas mejorar tu posición frente a las ventas. Ah, que me da miedo hablar al público, nos vemos ahí. Ah, que es que me da miedo cobrar, nos vemos ahí. Ah, que es que yo creo que no sirvo para las ventas, nos vemos ahí en esa sesión, porque todos esos son bloqueos imaginarios, que tú te los creíste, porque en esa autopersuasión tú te contaste una historia, bueno, heredada normalmente, te la contaron y tú te la creíste. ¿Por qué te la creíste? Porque hasta tus siete años no tuviste filtro, ni de ética, ni de moral. Todo lo que te dijeron era ley, así que no te preocupes, puedes autopersuasirte de algo totalmente diferente. De hecho, les repito algo que decíamos ayer, en el puro filete de ayer, que decía Milton Edison, el padre de la hipnoterapia, de la hipnosis terapéutica, decía que nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Por qué? Porque tú puedes reconfigurar tu mente, reconfigurar tus pensamientos, tus patrones mentales, tus patrones de pensamiento, tus circuitos neuronales, si lo quieres más biológico, los puedes reconfigurar. Tú puedes cambiar tu genética incluso, a eso le llamamos epigenética, cuando desde tu conciencia cambias la forma de existir, que también existe sin ser conscientes, ¿no? Y hablábamos de que una forma fácil de evidenciarlo es el hecho de que hoy en día muchas personas no tienen las muelas, ay, se me olvidan, ayúdenme por favor, ¿cómo se llama las de atrás? Por el chat. Las cordales, bueno, se llama cordales, las cordales. Muchas personas no tienen las muelas cordales, ¿por qué razón? Porque sus clanes han evolucionado con mucho alimento procesado. Cuando evolucionan con mucho alimento procesado, se no evolucionan o involucionan, eso es otra discusión. Crecen y se desarrollan con el alimento procesado, el cuerpo entero empieza a entender que no necesita las cordales. Entonces empiezan a desaparecer. ¿Para qué las saco si no las voy a utilizar? Entonces sí te puedes autopersuadir, puedes incluso cambiar tu genética autopersuadiéndote. Técnicas importantes para la autopersuadación, que se me olvidó, es el ejercicio de la hipnosis o la meditación, donde empiezas a pensar en cómo cómo transformarte y lo empiezas a aplicar. Y ayer les hablaba de un ejercicio, no se los conté, de repente lo hacemos uno de estos días en los desbloqueos mentales. Es un ejercicio que hacía Joe Dispensa cuando logró cambiar de ser cuadrapléjico a ser una persona común y normal que caminaba y se movía sin ningún problema. Hacer el ejercicio de Joe Dispensa de reconfiguración mental. Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. ¿Cuánto tiempo me toma crear un modelo persuasivo para aplicar con mis clientes? Bueno, te digo, eso no es un estándar. Hay ejercicios que pueden tomarte cinco minutos, hay los que te pueden tomar un año. Yo llevo, siéndote totalmente sincero, llevo un año y medio entendiendo, entendiendo cómo hablar para no cagarla en la medida del logro de la transformación de las personas. O sea, digamos, yo lo entiendo para mí y lo que ya sabes que lo que yo te estoy contando aquí es la transformación que yo he vivido en mi vida. Así que esto no es que es que me gradué en la universidad de la persuasión. No. ¿Por qué? Porque yo no, o sea, yo no he visto esto en un plan académico. No lo he visto. Y ya sabes que yo uno, yo descodificación, bio-neuroemoción, hipnosis, programación neurolingüística, psicoanálisis, temas pedagógicos, porque estudié licenciatura en música. Entonces, cuando empezamos a entender este tipo de procesos, nos damos cuenta que no hay una línea académica que nos una absolutamente todo esto. Coaching ontológico. No hay una línea académica para eso. Esto es una sumatoria de experiencias de trasnochadas, de quema de pestañas para poderlo entender. Así que ¿cuánto tiempo te va a tomar montar un modelo persuasivo? Uf, depende. Hay modelos persuasivos que tú los puedes montar para trabajarlos en un WhatsApp. Está bien, puede que te tomen 15 días, puede que te tomen una semana. Hay personas repilas que se obsesionan con este tema y la sacan en uno o dos días. Cuando pasan a la masterclass y después me dicen, Oscar, es que hice esto. Pero por Dios, ¿a qué hora lo hiciste? No, es que no he dormido. Y bueno, todo hecho y duerme también. Bueno, esas son las preguntas que me han hecho. Ya tengo preguntas para mañana, no las alcancé a agregar. Muchas gracias a Eduardo, por ejemplo, que me envió unas preguntas ahorita antes de conectarnos y le dije a él que la respondía el domingo porque ya hoy no alcanzaba. Ya tenía configuradas las de hoy. Así que muchas gracias para todos ustedes. Bueno, a lo que vinimos vamos. Escribe tu carta de venta. Lo que toda carta de venta debe tener, entonces debe tener estos nueve puntos para que sea exitoso. El problema, la transformación, tu historia, la presentación del portafolio, la prueba social o testimonios, la garantía de evolución del dinero, resolver las oficciones y las preguntas frecuentes, agregar un llamado a la acción y publicar la tabla de precios. Hasta ahí, excelente, bien. Digamos que no es nada nuevo. Vamos con lo que sí va a ser nuevo para ti en este momento. La carta de venta, el problema. Entonces, cuando vamos a desarrollar el problema, el objetivo en este apartado de la carta de venta es hacer que el arquetipo, esa persona, el buyer persona, el avatar, llámalo como quieras, con quien estás conversando, el tipo sienta que tú realmente entiendes desde lo más profundo de tu ser cuál es su problema. Entonces, ¿cuál es la emoción que debemos generar? Estrés. ¿Cuál es la hormona? El cortisol. ¿Por qué razón? Porque si logramos estresarlo, ojo, tampoco el estrés es mucho porque entonces puede terminar llorando y pataleando y sale corriendo. Es entender que puedo ayudarlo a generar un poquito de estrés para que él entienda, su cerebro entienda que yo sí me estoy conectando con su problema. Miren, no hay nada más maluco que uno esté viviendo un problema y que alguien le diga, que alguien que no ha vivido ni la mitad de lo que uno le ha tocado, le diga, no, es que te entiendo, ¿sí? Pasa mucho en los funerales, ¿no? Alguien que tiene, digamos, sus papás vivos y va al otro funeral, al funeral del amigo que se le acaba de morir el papá o la mamá y lo habrá de decir, no, te entiendo. No, espérate, espérate. Para que de verdad lo entiendas, es que vivir el proceso, que muere tu papá o tu mamá. Entonces, eso no son formas de generar empatía. Esos son intentos de generar simpatía, que es diferente la simpatía, la empatía. En la simpatía normalmente hay un grado medio hipócrita en la conversación, en donde yo quiero decirte lo que yo creo que tú quieres escuchar. Otra vez, yo creo decirte lo que tú crees, lo que yo creo que tú quieres escuchar. En ese orden de ideas, muchas gracias. Perdón que Martín me acaba de traer mi almuerzo de plastilina. Lo voy a disfrutar muchísimo. Gracias. Cuando yo genero solamente simpatía, hoy hablando, hago el paréntesis para hablar porque me dio, me dio, me reí mucho esta mañana. Cuando veo el video de Telegram, quien no lo haya visto, vayas y mírelo porque no es carreta, pues. Voy a pedirle a Martín que siga haciendo los videos. Él, pues, se robó el show. Tiene 289 visualizaciones el video de Martín anoche, presentando la masterclass de hoy. Y los que yo estoy haciendo tienen un poquito menos. Entonces, va a tocar que Martín siga dictando las clases al dayo, mi chino. Bueno, digo, cierro paréntesis. Muchas gracias a todos ustedes. Listo. La emoción que va a generar el estrés, un poquito genero el cortisol. El cortisol es la hormona que me ayuda a indicar que hay una situación de estrés. ¿Qué es una situación de estrés? Es una situación de miedo. Es más, cuando yo tengo miedo, el cerebro me empieza a decir, hey, pilas, porque es que parece ser que hay, el cuento de Piolín, ¿no? Me pareció ver un lindo gatito. Me pareció que hay un problema por aquí latente y que hay una amenaza en este momento. Y la amenaza es a la existencia del animal, del mamífero. Entonces, ante ese estado de estrés, tiene que ocurrir un desenlace después que lo lleve a la calma. Pero tiene que activarse el proceso del miedo, no porque, o sea, no estoy diciendo que quiero que lo asustes. No. Quiero que le transmitas la percepción bioquímica de que tú lo estás entendiendo, que es diferente. Por eso te decía, no es necesario mucho estrés, mucho cortisol, porque se asusta y sale corriendo, se asusta y pone a llorar. Y no le va a interesar resolverlo, porque va a entrar en shock. Y cuando una persona entra en shock, entra en pánico, ocurre, o entra en ira, en una ira muy profunda, ocurre una cosa muy curiosa, y es que el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios cerebrales, impide la conexión entre los dos hemisferios, se bloquea. Entonces, si la persona es predominantemente técnica, pues, que prevalece el conocimiento, entonces va a seguir tratando de demostrar que es solamente sabiduría y cosas técnicas. Mientras que si la persona es netamente creativa, entonces va a seguir siendo creativa imaginándose vainas y desbordando la creatividad. Cuando compensamos con los dos hemisferios, pero tenemos que estar tranquilos, no estresados, ya ahí el cuerpo calloso permite la interactividad entre los dos hemisferios, y nos aterrizamos un poquito más, y ahí es cuando nos podemos calmar, porque podemos ver las cosas desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, desde otras aristas. Entonces, eso es un puntico ahí interesante, que sale de coletazo hablando del problema. Tres pilas con eso. El problema, hacer que el arquetipo con quien conversas genere estrés un poquito, y las power words que vas a utilizar acaso en las power words de temor y miedo, que están dentro de la del paquete de power words de John Morrow, que los tienes porque tuviste que haber descargado el documento de la clase, de la masterclass del miércoles, y si no lo has descargado, por favor, a la dirección que está en el chat, para que lo bajes de una vez y lo tengas ahí en la mano. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí te vuelvo a dejar la lista de los arquetipos que existen, para que recuerdes este ejercicio. Aquí no los pongo, no los voy a listar, porque no, no, no vale la pena, pero ya lo tienes en otro documento, no te los voy a repetir cada uno, uno por uno acá, no. Pero te digo que te lo recuerdo, para que tengas claro que con cada arquetipo que te comunicas, la comunicación debe ser particular. Listo. Otra cosa es que cuando estás desarrollando el problema, el ejercicio que hicimos con tu primera historia, que es esta, que cuál es el problema y cuál es la agitación del problema, este ejercicio te sirve para traerlo aquí a esta parte de la carta de venta. Entonces, miren cómo vamos hilando fino, lo que les he dicho no es carreta, es coherencia total. Entonces, desde el primer día de la masterclass, bueno, si nos vamos atrás, más todavía, pero desde la masterclass, yo persuasor, desde la primera masterclass, te he ido dando tips sobre cómo ir conectando con la persona, cómo ir conectando, cómo ir conectando, hasta que llegamos al día de hoy y ya empezamos a entender que podemos hacer cosas más grandes, más grandes, más grandes. A propósito, muy bellos ustedes, muy queridos, los que me han dicho por WhatsApp, sobre todo, dicen, Oscar, encuentro mucho oro en lo que tú nos estás dando. A veces siento que es imposible que haya algo un poquito mejor. Entonces, ¿qué vas a hacer después? O sea, yo siento que haces esto y se te va a acabar el material. Y les digo, no, hay mucho, 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 mucho por delante para el tema de la persuasión, para aprender a desnudar la conducta inconsciente de tu cliente o tu interlocutor. En menos de cinco minutos hace falta mucho por aprender. El camino es largo todavía, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Este proceso, yo, profesor, es la puntica del iceberg, no es más. Entonces, bueno, cierras el punto uno del problema con estos dos apartados de tu primera historia. Y ahí lo cierras genial, porque ya hiciste el trabajo en el ejercicio anterior. O sea, aquí ya llegas y lo tienes súper claro. A ver, la transformación. La transformación es el objetivo que debes lograr, es plantearle al usuario que hay dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Cuál es la transformación? Pues, estás en el punto A, estás en una realidad, en una histeria colectiva, acuérdense, eso es la realidad. Estás viviendo, estás disfrutando de las verdades que tienes en tu sistema de creencias y ahí sientes que tienes una serie de problemas y puntualmente tú descubres que hay uno de esa persona. Ese es el punto A. ¿Cuál es el punto B? Cuando tú eliminas el problema, matas el problema de esa persona y cómo se va a sentir esa persona. Entonces, tienes que llevarlo al futuro. Tienes que hacerle el famoso salto cuántico, ¿no? Te toca demostrarle a la persona que si resuelve ese problema, tu vida va a funcionar de otra manera totalmente diferente. Que ya va a haber felicidad donde antes hubo dolor, tranquilidad donde antes hubo perturbación, que ahorita va a haber compasión y misericordia donde antes hubo ira, señalamientos de dos acusadores. Toda esa transformación. Estoy hablando de la transformación que ofrezco, es como un ejemplo, pero la transformación tuya, ¿qué vendes? Entonces, de acuerdo a lo que tú vendes, ¿cómo transforma ese producto la vida de la persona? Es que lo que vas a sentir. Aquí vas a encontrar argumentos supremamente profundos. Argumentos que no son de, no, es que las camisetas que yo vendo son en algodón y menos poliéster. ¿Por qué? Porque es que el algodón es mejor. No, espera. Cuenta la historia, cuenta la historia. No, el algodón. Cuenta la historia de lo que estás haciendo, del tipo de camisetas, si son de repente los estampados que tienen o obedecen a algún tipo de criterio importante. Yo te cuento una historia particular. Cuando empezó la pandemia y el confinamiento el año pasado, en marzo, más o menos, más o menos al mes de haber empezado el confinamiento, nosotros vivimos con mi esposa y tenemos que, cuando alguien, bueno, perdón por la expresión, pero cuando alguien llora, alguien vende pañuelos. Eso siempre suele ocurrir y ni malo ni bueno. Es simplemente la observación neutral, objetiva de una situación y cómo yo soluciono ese problema. No es más. Entonces, la gente necesitaba tapabocas. ¿Qué hicimos? Ah, listo, montamos los tapabocas punto com. Y diario, desde que lo montamos, al menos 500 mil pesos en ventas diarias. Es una locura. O sea, al principio es una locura. Empezamos a tener otra fuente de ingreso. Sí, obvio, no los hacemos nosotros porque nosotros no sabemos hacer tapabocas. Entonces, hacemos apoyándonos en gente de los textileros de la región, que son amigos, son parceros, y empezamos a hacer uniones de negocios para poder sacar adelante este negocio coyuntural por el momento. Eso nos sirvió, pero empezamos a entender todo ese proceso. Importante, la personalización del producto. Que las personas no tenían un tapabocas estandarizado, para todo el mundo el mismo, no, sino que ellos lo estampaban de la manera como les gustaba y como expresaban. Entonces, ¿cuál era la transformación? Ey, vas a tener toda la bioseguridad, pero al estilo tuyo. No vas a perder el estilo. O sea, siempre diva, nunca indiva. Entonces, cuando empezamos a entender eso, que eso era lo que a la gente le gustaba, empezamos a entender que hasta en el tapabocas había derecho a exigir dignidad. Hasta en eso. Y ese fue el disparador de las ventas, porque no era lo mismo que todo el mundo estaba manejando. Al tiempo ya empezaron a salir las marcas fuertes. Bueno, no sé, Toto, Arturo Calle, Toto, a ofrecer tapabocas. Entonces, un poquito loco, chévere. Era una conclusión a la que iban a llegar, pero quien aprovecha el mercado es el que se anticipa, el que llega antes, el que llega primero. Ya vendía, obviamente no estamos vendiendo tanto como antes. Se siguen vendiendo, se sigue manteniendo gente, pero pues ya no con tanto ahínco como antes, porque la fuerza inicial fue muy grande. Haciendo análisis de palabras clave de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, por ejemplo, pasaron, no me crean, búsquenlo, pero la palabra tapabocas pasó a buscarse como unas 3.000 veces mensualmente, a unas, de acuerdo, bajito, 450.000 veces por mes. De 3.000 a 450.000 veces por mes. Entonces, claro, cuando entendimos el poder de esa transformación, el poder de, el poder de esa palabra clave, empezamos a ofrecer la transformación a las personas. Es que no era lo, no era cualquier cosa, no, no te vendíamos un tapabocas, te vendíamos la dignidad en un tapabocas, que era diferente. Ahí empezamos a entender la transformación de las personas. Listo. ¿Qué emoción debes generar? Tranquilidad y placer en la percepción de la recompensa. ¿Por qué? Porque aquí se activa la hormona, que ya estoy cansado de repetirles. ¿Quién me acuerda cuál hormona, por favor? Camilo Pulido, ¿Qué hubo, hermano? André, ¿y cómo vas? Ana Garaicoa, ¿cómo vas? Bueno, a los que ya han venido, por favor, ¿qué hormona es la que activamos cuando empezamos a generar percepción de recompensa positiva? La dopamina. La dopamina, exacto, sí señor. Esa es la dopamina. Entre más dopamina existe en el cerebro de una persona, mucho mejor el negocio que podemos hacer. ¿Por qué? Porque es la validación bioquímica. Ojo, aquí no hay no hay contrato que valga, es la validación del cerebro del otro, que le estamos generando valor. No hay más. Entonces, esa percepción de compra se genera ahí. Entonces, tenemos que generarle dos hormonas, serotonina y dopamina. ¿Por qué? Porque ambas son endorfinas, ambas hacen parte del juego de las hormonas de la felicidad y la serotonina es más hablar de la felicidad puntual que la dopamina. Entonces, si lo hacemos sentir feliz, pero además que el cerebro tenga esa percepción de recompensa, vamos a empezar a demostrar que esa transformación, primero si es posible, si es viable, porque el otro lo va a ver en su cabeza y cuando tú ves algo en tu cabeza, lo puedes llevar a la realidad. Todos los grandes inventos, hasta los cohetes, primero los tienen que inventar, después volverlos y llevarlos a la vida real, volverlos realidad. Entonces, importante, tranquilidad y placer, generar serotonina y dopamina. Las palabras que te van a servir son las de ánimo y de lujuria de John Morrow. Las power words son de ánimo y lujuria. Utiliza esas palabras en tu discurso de transformación. Ojo, bueno, te aclaro una cosa, aquí estamos hablando de que cada parte de la carta de ventas, ya trabájala en, no sé, dos párrafos, tres párrafos máximo, ¿sí? No te vayas a encarnizar escribiendo y redactando, aunque bueno, te digo que no te encarnices, pero nada que hacer. ¿Cuál es la extensión de una carta de ventas correcta? Esa es una pregunta que me suelen hacer y la respuesta es depende. La extensión de un documento, de la reacción de un documento, de la extensión de un video, de un audio, es la que el usuario tuyo desee consumir o sea capaz de consumir. Esa es la extensión. Si tú sientes que te leen cartas de venta de 15 páginas, de 30 páginas, hermano, tu cliente antes que nada es un gran lector, pues, y va a estar encantado que tú le sirvas y le sirvas contenido redactado. Cuando inicié el canal, yo les hacía una pregunta y les decía, hey, ¿cómo quieres que te entregue la información? Entonces la gente me dijo, no, yo quiero en video, la quiero en audio y la quiero con herramientas en PDF. Ah, bueno, entonces toma tú, véndela a la mente inconsciente de tu cliente, aumenta tus ventas en video, en tiempo real, grabado y la pueden escuchar con los PDFs y todo para que puedan mejorar el ejercicio. Perfecto. Es lo que la gente quiera, no lo que yo diga, no, es que a mí me parece que no, lo que la gente quiere. En ese ejercicio de transformación, ánimo y lujuria de John Morro para fortalecer el proceso. Y acuérdate que en tu primera historia también tienes un apartado de transformación. Entonces tráete esa transformación para acá, escríbela y ojo, cuando la tengas, acuérdate que esa transformación tienes que aprender a transformarla también, ¿no? Ese primer texto redactado y cómo la transformas, cómo transformas la transformación. Porque acuérdate que existe el instinto emocional activador. En esa transformación, yo lo que quiero es que tú recuerdes los botones de activación del cerebro reptil, los botones son estos que están aquí en pantalla y que te acuerdes que todos los botones, en realidad para el discurso persuasivo son tres o más, solo tres, ni cuatro, ni dos, tres. En ese ejercicio tú tienes que tomar esos tres, botón primario, botón secundario, botón terciario. Tienes que, con cada uno de los botones, o disminuir la energía, o eliminar el miedo, o aumentar el placer. ¿Cómo disminuye la energía? Siendo consciente de que tu cliente tiene que hacer un esfuerzo para conseguir el éxito. Si tú le reduces ese esfuerzo, le disminuye la energía. Tienes que entender qué significa éxito para él, ¿no? Si sabes que el problema le genera un miedo, con ese problema me va a ocurrir que ahí tienes tu segundo botón. Y el tercer botón es aumentar el placer. Gineis y Mota, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya yo mismo te digo cómo encontrarlas, no te preocupes. Mira. Gineis, muchas gracias por tu pregunta. Aquí están, Gineis. Mentira, no lo creé. Espérate, no te preocupes, ya te la paso. Tengo serios problemas con mi computadora. Esto... ¿Cómo hablar para no cagarla? Vamos a ver videos. Listo, aquí está. Videos de Jopper Sensor. Aquí está. Mira, Gineis, para ti y para todos los que se acaban de conectar, aquí están todas las masterclasses que hemos hecho de Jopper Sensor. Aquí están las descargas, mira. En esta, en esta descarga de las masterclass número 2, el método, aquí están las powerboards, ¿vale? Mira, aquí está, aquí te dejo la, el enlace y te digo, Gineis, te invito porque si no estás en el canal de Telegram, ahí también comparto todas las cosas, los documentos, los enlaces. Ahí está la tribu. Entonces, conéctate, agrégate a la tribu, es gratuito. Esto no, no, pertenece a la Telegram, no tiene ningún costo y ahí vas a seguir aprendiendo. Lo va a liberar información y ejercicios durante todo el resto del año. La idea de mí es entender un año completo para poder consumir información respecto a la persuasión para que las personas nuevas que lleguen se puedan formar gratuitamente en este proceso. Me uní recién. Muchas gracias por la información. Con todo gusto y todo cariño, Gineis. Gineis, perdón. Ya seguimos acá entonces. Volvemos. Listo. Volvemos con el ejercicio. Bueno, entonces recuerden que el orden de los botones de activación solo dependen de tu usuario. Algunos va a ser más importante eliminar el miedo, otros va a ser más importante aumentar el placer. Entonces tienes que conocer al personaje para poderlo entender bien. Cuando ya hablamos del ejercicio puntual, nos damos cuenta que aparte de los tres botones de activación, es importante utilizar un hack title, un título impactante que rompa el status quo de la persona y que choque con el pensamiento tradicional, que sea disruptivo. En ese caso, les ponía el ejemplo de la vez pasada, que hay que tener tres títulos sugeridos para que los pruebes por diferentes canales. Prueba uno por Instagram, otro por Facebook, otro por LinkedIn, por ejemplo. Prueba uno por correo electrónico masivo, prueba otro por Telegram, prueba no sé, por donde quiera que esté tu comunidad. Ahora lo que te estoy diciendo no es que te montes en todas las redes sociales para que al final no tengan ni idea qué hacer y el pánico sea, oh por Dios, he subido el contenido a tres redes y no en las otras. Es más, si te digo, yo me he enfocado en todo este proceso desde hace dos meses para acá, me he enfocado principalmente en Telegram. Ahorita hace poco estoy empezando como a retomar mi fanpage y he dejado algunos lives ahí, corticos, de mantenimiento pues de la comunicación, de actualización, pero no puede, o sea, no es que no pueda, es mentira, eso es un juicio. Es complicado si estás solo y no tienes la planeación total, es complicado poder resolver todas las redes sociales al tiempo. Lo que yo estoy haciendo es precisamente creando todo el contenido inicial para yo mismo entender ese camino que antes lo había hecho presencial y a través de terceros. ¿Saben que he sido formador de la Cámara de Comercio de Bogotá por tres años con el grupo Crategia? Y mañana, le recuerdo, mañana en el puro filete de mañana vamos a tener a Vladimir Clavijo Galdino, que es el director de ese diplomado en marketing digital, director del grupo Crategia, es un personaje, es un creativo, pero bárbaro. Mañana vamos a estar con ese cerebro y la semana entrante con más invitados. Entonces, no se pierdan el puro filete de mañana porque va a ser muy bacán. Listo. Entonces, agrega el Hack Title, agrega las tres llaves, los tres botones de activación y vas a ver que la presentación en este punto de la transformación va a ser brutal. Vas a lograr desatar todas las hormonas que necesitas y si le sumas las palabras clave de John Morro, eso va a ser genial. Tu historia. En tu historia vas a dividir, o te sugiero pues que divide la historia en cuatro apartados. Primero, el objetivo de la historia es que se activen las neuronas espejo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que a ti te digan, hey, siento mucho tu pérdida. No ha perdido a nadie similar. Cuando tú te das cuenta de eso, o tu cerebro se da cuenta, tu cerebro de una vez te avisa, tu cerebro te genera esa respuesta automática. Cuando tu historia no es creíble, tu cerebro te dice, hey, pilas, advertencia de vendehumos, o hey, pilas, advertencia de estafador, entre cosas que mi esposa tiene una capacidad de detección de estafadores, la cosa más brutal. Entonces, hay personas entrenadas para detectar una cosa más que otras. En este ejercicio, la historia tiene sí o sí que activar las neuronas espejo del otro. No es más. ¿Por qué? Porque es un filtro. Aquí la historia actúa como un filtro. Si a ti también te pasó lo mismo, sientes que te ha pasado algo similar, tú te vas a conectar con el proceso. Pero si sientes que no te ha pasado nada similar, ¿qué te importa? O sea, si a mí me empiezan a contar ahorita la historia de una persona que, no sé, hablemos que era apasionada por el esquí acuático, pero pues yo ahorita poco o nada estoy interesado en el esquí acuático, ¿ustedes saben cuánto me voy a conectar? Nada. ¿Por qué? Porque no me importa. Puntualmente no me importa, con todo el respeto con los que hacen esquí acuático. Pero es que si a mí no me importa y mi cerebro no está pensando en esquí acuático y no sé cómo ha sido tu vida desarrollando el esquí acuático, hey, tú pudiste haber llorado, pudiste haber sufrido, pudiste haber tenido calamidades en eso, te pudiste haber caído, te pudiste haber recuperado, puede ser el Guinness récord en el mundo de esquí acuático y me importa poquito. Y no es porque sea el peor ser humano deshumanizado que no entiende, ni ayuda, ni apoya, ni se compenetra con nadie más. No. Es porque no me interesa el esquí acuático. Por eso mi cerebro, mis neuronas espejo, no se van a activar con algo que sencillamente para mi vida es diferente de lo que a mí me activa. Si yo no he visto en el esquí acuático algo relacionado con adaptación y supervivencia, jamás, escúchenme, jamás, no activar, jamás. ¿A quiénes va a activar? A los que han entendido que eso es parte de su adaptación y supervivencia. ¿Por qué? Por descanso, por relax, por estatus. Recuérdense que tenemos dos referencias en cuanto a las necesidades humanas. Una la dijo el señor Abraham Maslow, con su pirámide de Maslow, de necesidades básicas y primarias, son primarias, y después aparece Manfred Maxniff con sus, se me olvidó la palabra, con sus, bueno, con sus necesidades, ya no tan básicas, sino que ya dice que si te mueves de un punto A a un punto B, ya no necesitas un carro, sino necesitas un carro de mil millones de pesos colombianos o de 500 mil dólares para demostrar tu poder y no perder tu poder mientras te desplazas. Maslow nos diría, no, búscate una patineta, anda a pie, consíguete una cicla barata, pero ve del punto A al punto B, entonces necesitas un transporte. Manfred Maxniff habla de los satisfactores, ya me acuerdo. Los satisfactores, y en esos satisfactores te dicen, no, si necesitas demostrar tu poder en ese, en ese momento, demuestra el poder, no la capacidad de transportarte. Entonces, bueno, ese es el fin de la historia, que tu historia conecte y active los espejos de los demás. Si activas los espejos, quiere decir que el sistema de creencias del otro está conectado con la realidad que tú estás exponiendo, así de sencillo. Es decir, que si para todos nosotros llueve para arriba, machos, llueve para arriba, no hay otra. Si el sistema de creencias de nosotros nos dice que esto hace parte de una necesidad básica de adaptación de supervivencia, ahí está, y está claro. Puede decir que para otro no. Entonces, por eso entran personas a los envíos, se salen, no se quedan, porque no están enchufados. Y está bien, ni bueno, ni malo. No están enchufados con el tema, no les interesa, está bien, perfecto. A mí, ¿qué me interesa? Las personas que lleguen y de verdad sientan que esto les da valor y que los apoyan en ese proceso de transformación que necesitan. Entonces, ojo, el problema que tuviste. Estos son cuatro subpartes de la historia. En el problema que tuviste, hay que hablar de la frustración y el dolor. ¿Por qué? Ojo, esto no es amarillismo. Esto es simplemente entender el proceso lógico mental para que la otra persona, el cerebro del otro, me comprenda lo que yo quiero contar. Entonces, la emoción que va a generar frustración y dolor. ¿Por qué? Porque a ti te dolió. No. O no. Tú no vas a empezar a contar una historia de transformación diciendo, no, es que yo estaba feliz y de repente fui más feliz. No. Esas historias normalmente no funcionan de esa manera, no son de esa manera, no existen de esa manera. Normalmente tú empiezas, yo te he contado la mía. Ey, hace cuatro años largos estábamos con mi esposa sentados en un palavela en, ¿qué? En un home center en Bogotá en la 170. Estamos llorando comiéndonos un software ahí porque sabemos que nos tenemos que volver para Ibagué porque habíamos quebrado. No teníamos plata, no teníamos un peso hace cuatro años largos. Y estábamos ahí, mi esposa embarazada de Martín, arrancando nosotros, pidiendo plata prestada para poder pagar la multa de la inmobiliaria, para poder pagar todo eso. Yo te lo cuento y yo ahí no te estoy diciendo, vamos a ver qué me invento para generar frustración y dolor. Yo te estoy contando que hubo un día en mi vida, en la historia de mi familia, que tuvimos frustración y dolor y no te imaginas el dolor, porque para imaginártelo tienes que quebrarte y no tener un peso y estar en otra ciudad y migrar nuevamente a tu origen. Para que tú lo disfrutes, lo sientas realmente, tienes que haber vivido exactamente lo mismo. Entonces, por eso yo te cuento mi historia de frustración y dolor. No es yo quien me voy a inventar para ordeñarte a las malas, pues, el cortisol. No, 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 no. Es para que tú te identifiques porque si estás acá es porque tienes un dolor similar, similar de alguna manera. Si te identificas con el proceso que yo he vivido también, tú dices, hey, carajo, ¿sí? Ayer hablábamos que a mí me ha pasado lo mismo que ustedes, procrastinar, dejar para mañana, tener el miedo a lanzar, tener el pánico del que dirán, ¿será que sí estoy preparado? ¿Será que no? Eso hace parte de toda la historia de la vida. Eso lo tienes que aprender a contar. Hormona, el cortisol, ¿por qué? Porque genera miedo. Es más, genera también enfado por la impotencia que se presenta. Estás solo con tu esposa embarazada en un carro, cambiando de las llantas con plata prestada, porque no tenías ni siquiera para volverte a la ciudad de origen. Y todo te lo has gastado en la logística, pues, para entregar las cosas sin tener problemas legales. Duro, duro, duro. Entonces, claro, el problema que tuviste, frustración y dolor, cortisol, temor y enfado. Bien. Aquello que te hizo reaccionar, esa emoción que debe generar, euforia. ¿Por qué la euforia? Porque cuando tú reaccionas, tú dices, es el famoso momento ajá, ¿no? El ajá moment, el momento de Ureca, cuando tú te conectas y tú dices, escucha, claro, era esto, ¿por qué no se me había ocurrido? Es que en mi caso, en mi caso, y lo comentaba también ayer en el puro filete, era el propósito. Cuando yo sentí la conexión con mi propósito de vida, yo sentí como si me hubieran puesto un propulsor en la espalda y pudiera volar. Por eso les planteaba desde mi ejercicio el tercer camino, que es el aire. Si tú puedes volar, ¿para qué corres? Vuela. Vuela. Y aprovecha el tercer camino más fácil y más rápido. Cuando tú sientes el propósito, te conectas con tu propósito, yo la verdad, vuelas, vuelas, vuelas. Vuelas y lo disfrutas. Ahí estás eufórico. Ahí tienes adrenalina. Ahí las palabras de prohibido, lujura y codicia te pueden servir para activar el cerebro reptil del otro, para hacer esa activación inconsciente. ¿Por qué te sirve eso? Porque normalmente es lo que vas a conseguir. Las palabras de lujuria son emocionalmente activadoras, positivo para placer. Lo prohibido te dice. No, es que ya está prohibido. Como que todo el mundo me ha dicho que no puedo llegar, pero no. Y hoy, si hoy sí puedo y lo voy a hacer. De repente creo que les voy a compartir un video del entrenamiento. Martín hace Strider, es bicicleta para niños. Y venía súper relajado, tranquilo en los entrenos. Y un día yo no estaba participando muy de lleno con él. Y un día me dice mi esposa, hey, ven, Martín te necesita ya. Entonces empecé a ir y empecé a darme cuenta que cuando yo estaba, Martín buscaba ser el mejor, a llegar de primero. Pero no tenía la lógica para llegar muy bien desarrollada. Empezamos a hacer entrenamientos con él en la pista antes de las competencias. Y claro, hay niños que lo hacen un poquito mejor que él también. Pero ¿por qué hay más entrenamiento en esos niños? Entonces este chino apenas está empezando a desarrollarse en el Strider a nivel de competencia. Pero lo está empezando a hacer porque hemos trabajado la mentalidad en él. La mentalidad es si puedo y lo voy a hacer, no es más. Si puedo y lo voy a hacer, si puedo y lo estoy haciendo, si puedo y lo estoy logrando y voy a reclamar mi victoria, no más. Es puro trabajo de mentalidad. El resto lo hace el cuerpo, pero cuando tú potencializas con euforia y adrenalina, esas palabras positivas, el cuerpo te sigue. ¿Por qué? Porque el cerebro, si tú le dices a tu cerebro, no puedo, el cerebro se va a quedar quieto, se va a anular. Pero si tú le dices a tu cerebro, si puedo, tu cerebro va a encontrar la forma en cómo sí hacer las cosas. Es lo más bonito del mundo. Tengo que decirle, sí puedo, para que el pisco me ayude, para que el tipo me ayude a encontrar la solución, a llegar a ese momento ureca. Si yo te transmito mi momento ureca, te enchufas, te conectas, te conectas. Ahí viene ya la conexión positiva y después de eso en la historia yo debo contar lo que hice para cambiar. ¿Qué hice para cambiar? Ah, entonces ve. Me di cuenta que había nacido Martín, que habíamos ya tenido una recuperación económica en unos seis meses y ahí empecé a reaccionar. Ey, este pelado necesita comer, este pelado necesita su papá, este pelado, bueno, no solamente su papá, su mamá también, pero yo estaba haciendo la reflexión interna, pues. Este pelado necesita su familia, necesita su clan, necesita, pero necesita también liberarse de todas esas ataduras emocionales que le hemos heredado desde el clan. Y están nuestras decisiones personales en enseñarle unas cosas diferentes. ¿Cómo le voy a enseñar algo diferente a este chino si sigo viviendo la misma vida que he llevado desde antes? Empecemos a cambiar. Hipnoterapia, bajo 34 kilos, cambio mi vida, me vuelvo a speaker. Ahí aparecen todas las invitaciones que les he mostrado en las diapositivas y por todo lado, pues en los videos de escenarios en donde he podido estar, donde me han invitado, donde he podido compartir más de 2500 personas formadas en tres años en persona de enamor y vende. En este momento con cómo hablar para no cagarla ya llevo, creería que por ahí unas mil personas, tal vez, en un año, porque el año pasado fue más sencillo hacer más entrenamientos en línea y se pudo hacer formación más frecuente, más rápido y con más volumen. Entonces se pudo formar muchas personas, gracias a Dios, en esta metodología, ayudando a transformar vidas. Entonces eso fue lo que hice para cambiar, darme cuenta de que yo tenía un conocimiento, de que yo tenía un saber hacer, pero que no lo había organizado, no lo había estructurado. Cuando lo estructuro en la primera metodología, persona enamor y vende, empiezo a entender que el libro tiene precio. Ojo, hasta antes de eso entendía que tenía valor, pero no había dimensionado cuánto. Ahí dije, lo dejo, lo escondo del enlace gratuito que tenía y el que lo bajó, lo bajó. Y empiezo a entregarlo solamente por venta y lo empiezo a vender en Hotmart, la plataforma de venta de cursos y libros, de infoproductos. Y ahí empiezo a entender que hay otra forma de lograr que las cosas pasen. Entonces empiezo a organizar mi metodología de a poquito, con un libro, con unas clases, con unas, unos procesos formativos de transferencia de conocimiento y los voy organizando muchas veces sobre la marcha. Y alguien me decía, hey, te invito a dar una formación. Listo, déjame, yo le doy, hey, pero no te dicho cuánto te pago. No, no me importa. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesaba no era el dinero, era entender cómo podía transmitir ese conocimiento y validar que las personas lo aprendieran y lo pudieran reproducir y poner en práctica. Entonces, a ver, a veces ni cobraba, pero en el ejercicio de, hey, voy a empezar a validar esto. Eso fue lo que yo, yo, Óscar Verbuena, hice para cambiar. Empezar a validar mi producto, organizar mi primera metodología para sacarlo adelante. Hormonas para producir, ah, bueno, emoción que es generar esfuerzo y sacrificio. Eso fue mucho tiempo, eso fue, a veces sin cobrar ni nada, simplemente hacer las cosas, construir todo el contenido de Persona Mori Vende. Muchas veces sin recibir un peso por eso. Eso es un esfuerzo, un sacrificio, porque a veces mi esposa me decía como, hey, pero ven ya, cobra, hombre, cobra. También eso se debió a una relación, a un tema de relación con el dinero, de mi relación con el dinero. Eso lo entendí después en el proceso de coaching antológico. Cada cosa se conecta. Entonces, aquí hormonas, oxitocina y serotonina. Puro amor. Esto es puro amor. Aquí la dopamina no viene porque la dopamina regula la percepción de recompensa. Aquí no, aquí es puro amor. Yo necesito que las personas se den cuenta porque en mi vida, yo lo hice pensando en mi familia. Bueno, obvio, primero en mí, porque si yo no me transformo, si yo no, no me empiezo a dar amor, yo no puedo darle amor a nadie más. Empecé a transformarme personalmente para poder asumir ese rol y darle amor a los que estaban cerca mío. Power words recomendadas. Ánimo. Puras palabras de ánimo. Retacas el texto de esos tres, cuatro párrafos de ánimo. Los resultados que obtuviste. Último cuadrante de tu historia. La emoción que es generar seguridad y tranquilidad. En mis resultados están en los más de 2.500 personas formadas con persona en amor y vende. Escenarios logrados a nivel nacional, virtuales a nivel internacional, conexiones. Empiezo a entender qué tipo de mentores debo conseguir, debo buscar para poder afilar el hacha, como llamamos, para seguir el camino. Esos son los resultados, las emociones de seguridad y tranquilidad. Empieza a aclararse el panorama. Tú descubres tu propósito y es como si alguien pasara al frente tuyo con una guadaña y te limpiara el matorral, esa selva de mierda emocional y cerebral y mental que tienes y alguien pasar y pum, 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 pum. Y tú ves un camino limpio. Entonces, ah, qué maravilla. Esos son los resultados que obtienes. Entonces, eso fue mi proceso. ¿Cuál va a ser el tuyo con tus clientes? No lo sé, pero tienes que demostrar seguridad y tranquilidad. Y no es demostrarlo porque, uy, vamos a ver, como dicen aquí en la costa, vamos a meter mono. No, vamos a engañar, no. Vamos a contar lo que realmente ha ocurrido y que sea fruto de una experiencia personal. Seguridad y tranquilidad. Aquí sí tienes que aumentar la dopamina, porque aquí sí el cerebro del otro va a medir la recompensa. Va a medir si ese negocio funcionó o no funcionó. Palabras de John Morrow, palabras de poder, seguridad y ánimo, para que refuerces todos los textos en este apartado. Y aquí es importante para la parte del portafolio, que tú entiendas que no importa si te has dedicado solamente a la venta de productos. Sí o sí, sí o sí, así eres vendido productos toda la vida, tú tienes que empezar a migrar al mundo digital en los productos intangibles. Productos o servicios intangibles también. Siempre vas a poder ofrecer consultoría, siempre vas a poder ofrecer asesoría, siempre vas a poder ofrecer formación y siempre vas a poder ofrecer infoproductos. Y ojo al dato, para el 2025 está previsto que el volumen de negociación de infoproductos diarios sea de un billón de dólares. Y este dato era, si no estoy mal, de hace unos como tres años, al menos. Con la pandemia, o sea, en la nueva realidad pospandémica, yo creería, pero eso es un pensamiento subjetivo y es mío, creería que ese billón podría llegar a duplicarse. Porque ya nos dimos cuenta que el digital es más fácil, es más económico, es más sencillo, es más rápido, es más enfocado, más rápido. Entonces, filas con ese dato de infoproductos. No importa que ofrezcas productos, siempre vas a poder producir infoproductos. Siempre vas a poder ofrecer el cuidado del producto, la tendencia del producto, formación, educación en el manejo del producto. Hay gente que compra las cosas y las utiliza de una sola manera. Enseñales que hay 10 formas más de utilizarlo. Ahí viene entonces con este ejercicio la presentación del portafolio. ¿Qué tienes que hacer en la presentación del portafolio? El objetivo es hacer que el buyer tenga claras las oportunidades que tiene contigo para que tú le resuelvas ese problema. No todas las personas consumen los productos de la misma manera, así que tienes un espacio supremamente importante para ofrecer tu portafolio según cómo el usuario quiera consumirlo, que es lo más importante. Y les digo, yo lo que tenía planeado para estas masterclasses era muy diferente, totalmente diferente. Estas masterclasses las he ido construyendo al vuelo y por eso hay días que me he demorado para entregarles el documento puntual de transformación de ejercicio de micro taller, porque yo los he hecho realmente prestando atención a qué se está logrando en el proceso, a qué le están prestando más atención, qué es lo que ustedes me están diciendo que necesitan más y con base en eso yo estoy haciendo más fuerza en ese, en esos datos, en esos detalles, en esos apartados. Ahí lo estoy construyendo yo y eso es lo que yo les pido. Cuando construyan el portafolio, dénse cuenta al vuelo, qué es lo que la gente está necesitando, qué es lo que más les gusta lo que ustedes hacen, cómo lo están buscando, qué es lo que están entendiendo que compran. ¿Cuál es la emoción que debe generar? Sensación de que lo que estoy ofreciendo realmente soluciona el problema de una manera garantizada y de una forma lógica, porque si lo ofreces de una forma lógica, el cerebro del otro va a conectar y va a decir, sí, sí, claro, este man tiene razón, ahí lo que me estás explicando tiene sentido y si hace sentido aparece un concepto que es el concepto de coherencia, la coherencia entre lo que yo pienso, digo y hago, debe ser puntual, significativa, fuerte y profunda para que tú creas, sino no va a tener sentido y no es con base en el engaño, es con base en las experiencias reales. ¿Qué debes generar en los otros? Dopamina puntualmente, porque esto ya es mero negocio, es mero negocio, que de verdad lo que tú estés ofreciendo, lo otro revise, inversión versus beneficio, costo versus beneficio, si me genera valor, no me genera valor. Y las Powerball recomendadas son seguridad de ánimo también en esta cuarta que es presentación del portafolio. Ya tienes en esta altura, ya tienes un ejercicio en la solución mágica de tu primera historia y es cómo tú desarrollas o solucionas el problema de tu buyer persona y aquí aparece el texto de la solución mágica de cómo fue que tú pudiste desarrollar ese problema, ese problema que te dijo tu cliente que tenía. ¿Listo? Ya tienes un texto base acá, es que cojas el texto y lo empiezas a modificar, lo empiezas a madurar un poquito. Quinto, la prueba social, los testimonios. Miren, la prueba social es de las cosas más, más tesas que hay. ¿Por qué? Porque en los testimonios tú te das cuenta, bueno, tu cerebro se da cuenta en 120 milisegundos, vuelvo al rollo que nos explicaba Facundo Manes, el neurocientífico, y en 120 milisegundos tu cerebro sabe si la persona que está dando un testimonio es una persona contratada para aquel testimonio o si es un testimonio real, porque la honestidad se puede percibir. Paul Eggman, de hecho, creó un libro, no recuerdo el libro, bueno, el de las emociones de Paul Eggman, pero es como la, a lo mejor si es el arte del engaño, el arte de decir mentiras, pueden juglar por ahí, me hacen el favor. Paul Eggman, miénteme, algo así. En eso fue que se derivó la serie de televisión Light to Me, miénteme, así se llamaba, y era sobre los análisis de las expresiones para entender las mentiras. Entonces, eso hace parte de los procesos que yo trabajo en el próximo proceso de transformación, que es entender cuándo me están mintiendo, o entender, más que cuándo me están mintiendo, entender realmente que lo que quiere el otro, más bien eso. Entonces, los testimonios activan los espejos automáticamente. Por eso, una de las recomendaciones que siempre deben trabajar, debemos trabajar todos, es poner los testimonios en todos los ejercicios que hagamos. Por eso yo arranco con testimonios, porque los testimonios son una prueba de valor, de validación social. Si a otro ser humano, de a pie, o sea, porque los testimonios que les he pasado, las personas que han participado muy amablemente, y muchas gracias a ustedes, es más, si tienes un testimonio para contar y quieres aparecer en estos procesos de testimonios, envíame el video, yo feliz, y yo te pongo acá y me vas a ayudar a reforzar este proceso, y yo feliz, de verdad, te agradecidísimo en el alma. Y ahí se genera una cosa que en PNL se llama el report, o en términos generales, la empatía, que es conectar las neuronas espejo, mostrándole a los usuarios, a tus prospectos, que personas reales me han comprado, que personas reales han vivido un proceso de transformación, que personas reales les ha gustado lo que han comprado, que a personas reales les ha pasado una experiencia bonita, positiva, significativa, chévere, cualquier cosa. Que a personas reales les ha pasado. Entonces, estas personas reales, cuando uno hace los ejercicios de grabación, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que los videos que yo pongo no son videos editados, o sea, como me los envían, o como yo los he hecho al finalizar los cursos presenciales y los procesos de formación, el ser humano como estaba, punto, o sea, ahí no hubo tiempo para maquillarlo, para vestirlo, para arreglarlo, para cuadrar un libreto, nada, además, porque era en comunidad, y en comunidad no le puedo decir, ay, me ha dicho un favor, y di que te gustó, di que te funcionó, porque no tendría ni siquiera sentido, no tendría presentación. Entonces, ese rapor que se genera, esa empatía que se genera, simplemente porque se activan los espejos, no es más. Entonces, tu sistema de creencias coincide, combina, comparte lo que el otro está diciendo y te identificas con el otro. Emoción que debe generar, excitación. ¿Cómo excitas a otra persona? Con oxitocina y serotonina. Perdón un segundo. Sí, mi amor, muchas gracias. Súper rico. Este lo mordí mucho. Gracias. ¿Me cierras ahí, por favor? Gracias, mi amor. Bueno, seguimos, y hay que ser conscientes de una cosa, el trabajo se nos metió a la casa, ¿sí o no? Aunque, a mí me da risa porque cuando hicieron confinamiento, yo ya llevaba confinado como 20 años, porque vivo, vivo en teletrabajo desde hace mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Hormonas, oxitocina y serotonina, es decir, los testimonios deben generar amor y paz. Acuérdense, activación de dos tipos de zonas en el cerebro. Una, odio y guerra, que son las zonas de dolor en el cerebro. Las otras zonas son las zonas de placer, que son amor y paz. Entonces, esto tiene una lógica, es una lógica biológica. Si pongo testimonio, se genera empatía, se genera excitación, se produce oxitocina y serotonina, se activan zonas de placer en el cerebro, amor y paz. Esa es la lógica del proceso, ¿no? No es más. Palabras que no sirven, aquí ya está. Las palabras de John Morru que no sirven son las palabras de lujuria y de codicia, las que están ahí. Hay otras palabras que ya les dije que las tengo yo, yo creo un reservorio aparte de palabras de poder que he podido validar también. Esas hacen parte del próximo proceso de transformación. Garantía de evolución del dinero. La sexta. Miren, hay una cosa, si hay alguien que está fuera de Colombia, por favor que me lo diga de una vez. Aquí en Colombia, ahí en el chat, cuéntenme dónde se conectan, de qué país se están conectando. Itza, estás desde Costa Rica, me dijiste ayer. Eres tica. Hay varios de Colombia. Soy de Colombia. Mi círculo cercano es de Colombia. Ginecí de Venezuela. Pónchale, vale, pero tú estás loca, chica. Muchas gracias, Ginecí, por estar aquí participando, por unirte a esta tribu. Muchas gracias. Yo no sé si en Venezuela funcione, si en Costa Rica funcione, pero aquí en Colombia hay una vaina que es que hay una protección al consumidor. Definitivamente sí o sí hay una protección al consumidor. Con gusto, con gusto, Ginecí, con todo el amor del mundo. Y es que la protección al consumidor dice que si tú compras algo y no te gusta, pues tú puedes devolverlo y que te den el dinero. Así de sencillo. O sea, tú tienes derecho a la devolución del dinero. Entonces hay empresas que te dicen, ah, no, es que no te vamos a devolver el dinero. Ah, mira, ITSA. Sí, aquí existe. Entonces total. Entiendo que es una norma hecha como que internacional. No sé qué nos dice Ginecí. Aquí en Colombia funciona. O sea, a ti te tienen que devolver la plata. Tienen. Tienen en negrita, mayúscula sostenida, así en blink, subrayada, pues. O sea, y en letra 256. Una cosa así, gigante. Ginecí, aquí no tanto la verdad. No, pero ojo porque te estoy hablando de política del consumidor a nivel de, pues, de las leyes, de la legislación del país. Creería que sí debe existir. Que no se aplique en muchos casos. Es otra cosa. Que para allá voy. Aquí hay unas empresas que te dicen y te doy un cheque de recompra. Entonces yo me agarro normalmente a pelear con esas personas y yo les digo no. Exacto. Sí, Ginecí, tienes toda la razón. De pronto es un tema que no lo hacen valer porque el mismo consumidor se obscene total. Eso es lo que suele pasar. Entonces, fíjate el ejemplo que te voy a dar. Te dan un cheque de recompra, un bono de recompra. Entonces te dicen no, es que puedes volver a comprar otra cosa que quieras. Yo he tenido problemas porque alguna vez íbamos a comprar un par de celulares. Bueno, los iba a comprar la tía de mi esposa porque. El hijo iba de viaje y le iba a regalar dos celulares a él y a la esposa. Bueno, chévere. Entonces me pidieron que los acompañáramos pues para el tema de asesoría en la tecnología de los aparatos. Fuimos y validamos con el vendedor. Ey, pero los tienes en inventario acá. Sí, 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 yo los tengo en inventario. Sí, 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 sí. Entonces. Es decir, es todo un tema porque no es garantía de satisfacción, sino de fallas, como en Estados Unidos, que si no te gusta, lo devuelves y ya. Esa es la tendencia a pensar, pero digamos que técnicamente es la misma ley de Estados Unidos, es la misma, que si a ti no te gusta, lo devuelves y te tienen que volver el dinero, porque eso es publicidad engañosa. O sea, así funciona. Es que te venden un pegante que sirve para pegar hasta pirámide después y resulta que tú vas y creas tu pirámide y no te pega. Entonces, ah, no, no me pegó, no me funcionó, no es malo. No me gustó, está bien. No, no, no es lo que yo quería. Está bien. Por eso hay que identificar también al usuario, al buyer persona. Esa es la importancia. Entonces les está contando del bono de recompra. Yo digo, no, me das el dinero, por favor. Compramos los dos celulares. Y nos dice el tipo, hey, bueno, entonces te llegan en ocho días. Me das el dinero, por favor, porque te los acabamos de comprar validando que los tuvieras en inventario y nos dijiste que sí, nos repetiste que sí, nos reiteraste que sí e insististe que sí. Después de pagarte no me vas a decir que no. Como decimos en Colombia, tienes huevo. Es problema realmente, porque no es esa la promesa de servicio que me diste hace cinco minutos. No es que te pueda dar un bono de recompra. No, mira, la situación es esta. Necesitamos que ellos se lleven los celulares hoy porque van de viaje y tu bono de recompra no me sirve y no tengo más plata para poder hacer eso. Me das el dinero, por favor. Ah, pero es que no se puede así. Yo empecé a presionar desde la ley de AVEASDATA, datos personales en adelante hasta que devolvieron el dinero, pero es horroroso ver cómo las empresas y sobre todo las grandes marcas muchas veces abusan de esto, de los bonos de recompra porque no respetan al usuario. Entonces, una cosa que yo te digo, por ejemplo, forma de competirle a las grandes marcas, haz una promesa de garantía de evolución del dinero. Yo la tengo y la tengo con base en esa percepción de evolución de Estados Unidos. Ey, ¿no te gustó? Te devuelvo la plata. ¿Por qué? Porque no me interesa tu plata si no me interesa tu transformación, tu percepción de valor. ¿Qué quiero? Que tú te transformes de una manera tan bacana que el día de mañana tú hables bien y te vuelvas un embajador de la marca, de cómo hablar para no cagarla, de persona de amor y vende, de osabuena y todo eso. Quiero que hables bien de mí. Punto. No te voy a dar pie para que hables mal. Entonces, quieres participar y transformarte y no te gustó, te devuelvo el dinero. No te preocupes. Entonces, si tú eres capaz de hacer esa promesa de servicio, tú lo que vas a generar es tranquilidad y seguridad en el proceso de compra. Ahora, tiene que ser real, ¿no? Hubo un problema hace poco. Mira, yo trabajé en servicio técnico de línea blanca y tuve experiencia en el calvario de un cliente, aun cuando un producto de 2.000 le fallaba. 2.000, acláranos, ¿qué moneda? La marca evadiendo cambiar y la ley te dice que el proveedor puede reparar y bueno, el cliente sometió a un proceso engorroso que, sí, tal cual. Mira, ese es el mismo modelo que utilizan las empresas de telefonía, 2.000 dólares. Claro, es apto dinero. Es un ticket medio, digámoslo así. High ticket puede ir de 5.000 en adelante. Lo mismo que hacen las empresas de telefonía, las EPS. Bueno, en Colombia se llama EPS las empresas promotoras de salud, las que te cuidan, supuestamente te cuidan cuando te enfermas, ¿no? Entonces, te agotan para que no pelees, te agotan. Actualmente te agotan para que no pelees. Entonces, en unas realidades de esas, ojo, inconsciente colectivo, la realidad es que, no, es que eso, aquí todo el mundo sufre, es que eso, eso para qué sea bueno pelear, eso no va a ganar, eso es un embolate para que, y aparece alguien por allá de la nada diciendo, no, es que yo te vendo y si no te gusta te devuelvo el dinero. ¿Cómo creen ustedes que cala un argumento de esos en la venta? ¿Cómo creen que cala? Miren eso. Está ya la cabeza cualquiera, porque si yo te digo que te devuelvo el dinero sin preguntarte nada, hace poco un problema con, con este loco, Keylanders, ¿recuerdan de Keylanders? El, el que está vendiendo unos cursos de, de inglés, y por allá salió al, pues no me acuerdo, otro youtuber a, a cazarle una pelea ahí, su parte esa, y Camilo, sí, y te digo, no tumba la mitad, las tumba casi todas, tumba la mitad de las oficciones del cliente, no sé si Camilo Pulido, gracias Camilo. Este, no me acuerdo el nombre del, 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 del youtuber, si se lo saben por ahí me lo comparten en, en chat, por, y salió diciendo que Keylanders se había robado el, el programa de formación que tenía de otra persona, y salió demostrándolo, compró el otro curso, que el otro curso costaba cincuenta dólares, que ahí lo vendía por quinientos dólares, o sea, lo echó al agua, pero brutal, eso se fue a pelea, tribunal, yo no sé en qué terminaría la cosa, Keylanders terminó mandando al tipo, porque, bueno, no se sabe si fue el tipo, pero alguien terminó comprándole el producto a Keylanders y lo publicó, y publicó el otro también, para que la gente se diera cuenta que era, que era una, un robo de contenido, pues, a, a un tercero que estaba aparte, y cuando se habla de eso empiezan a aparecer las quejas contra Keylanders, empiezan a hablar de que el, el tipo promete la devolución del dinero, pero que para devolver el dinero tú tienes que tener una cuenta en, bueno, voy a decir bobadas, como que tienes que tener una cuenta en Suiza, o te, tienes que tener unas condiciones particulares demasiado específicas, para lograr que te devuelvan el dinero, entonces ahí lo que estás haciendo es tumbando no las obresiones, sino tumbando al cliente, porque si el otro no le gustó, no quiere, sintió que no era lo de él, y tú le has prometido, hey, no le digas mentiras, porque vas a tener una venta, que le vas a tumbar esa plata a esa persona, a quedarte con los quinientos dólares, y ya, pero esa persona va a hacer lo posible por hablar mal de ti, miren, una cosa que no sé si ustedes lo tengan claro, hay una relación entre cuando una persona le gusta tu producto y cuando una persona no le gusta tu producto, cuál es la capacidad de que esas personas hablen de ti, entonces, la que le gusta tu producto es capaz de hablarle bien de tu producto a alguien, por cada cinco, cinco personas que encuentran que le sirve tu producto, a una le cuenta, a la que no le gustó, si se encuentra cinco personas, a las cinco le habla mal de ti, ¿sí me explico? O sea, cuando se conecta con otra persona que necesita una solución para un problema similar, a las cinco le habla mal de ti, y ten cuidado que ese mal es un estafador, ese mal es un rende humo, ese mal es un yo no sé qué, es un... Y a las que sí le sirve, de repente a uno, ah, ves que yo hice un proceso con un tal Oscar Val, bueno y ve, te lo recomiendo. A ver. Generar dopamina, generar tranquilidad y palabras de poder, seguridad y ánimo. Vamos con las objeciones, ahí vamos. Precisamente está la antesala de las objeciones, la garantía de aburción de dinero. Resuelve las objeciones y las preguntas frecuentes, entonces. El objetivo es demostrar a la persona que no le queremos sacar los ojos, básicamente ese es el objetivo de resolver las objeciones. Ya sabemos por los servicios que hicimos en Vende a la Mente Inconsciente de tu cliente, Aumenta Tus Ventas, cuáles son las principales objeciones. No tengo tiempo, no tengo dinero, y si esto no es para mí, tengo que hablar con mi esposa, lo tengo que discutir con mi pareja, pues, y no estoy en el momento adecuado. Estas son las principales objeciones que se generan en la venta, y ya no les voy a contar cómo resolverlas, porque ya lo expliqué en otro en vivo, pero pueden ir allá y averiguarlo. Hay que anticiparse. Si yo ya sé que hay personas que no les ha gustado algo, que algo no les cuadra, que algo no les funciona, pues me anticipo y lo resuelvo. Si yo ya sé que 20 personas me han dicho, hey, pero es que... Pues me anticipo y lo resuelvo. Y no solamente lo resuelvo, me invento un PDF, me invento un infoproducto, me invento un proceso intermedio, agito la comunidad, me paro en la cabeza, pero necesito que las objeciones sean resueltas antes de que yo lance mi producto al mercado, para reducir totalmente la probabilidad de que te digan no. Porque esa negación solo se genera cuando la persona no es consciente del valor que tú le puedes proveer. Cuando el valor que tú provees todavía no está arraigado en el cerebro del otro, va a haber más posibilidad de que no te compren. Por eso lo que es eso, enfocarte, es hacia generar tranquilidad. Generas tranquilidad, produces dopamina, oxitocina y serotonina, porque al mejorar o al resolver las objeciones, aparece nuevamente la dopamina. No se trata solamente de ser feliz, sino de ser feliz entendiendo que lo que va a comprar tiene una retribución positiva fuerte, no algo así como de rapidez y ya. Powerwalls, recomendada, seguridad, ánimo y lujuria. Ocho, agrega un llamado a la acción. Ya vamos a terminar. En este llamado a la acción o call to action, por las siglas en inglés, CTA, en realidad sería CTA, call to action. Lo que tengo que hacer es decirle al Bayer, ahí, cómprame. Y parece una bobada, pero es cierto, si tú no le dices cómprame, a veces la gente no te compra. Pero ahí estaba el enlace para comprar el libro. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué no lo compraste? No sé. No sé. No hay una lógica racional en el por qué no compro el libro. O bueno, el objeto, lo que sea. Y la lógica profunda, inconsciente, es que yo no le dije que comprara. Me parece una bobada. Pero si no le digo que compre, pues no va a comprar. Entonces aquí hay que ordenarle al Bayer que haga la compra. Es cómprame. Compra el libro, compra el proceso, compra el producto, compra el servicio, compra esto, compra tal cosa. Lo que estás lanzando. La emoción que se debe generar, seguridad y confianza. Y la hormona, dopamina, otra vez la la teoría de hormonas de la felicidad. Power words. Seguridad, ánimo, codices, lujuria que te sirven. Y ojo con esto porque aquí hay una cosa en hipnosis conversacional. La hipnosis conversacional es cuando te puedo empezar a hablar y te puedo empezar a guiar en el proceso de manera que logro tu atención, pero logro que te conectes profundamente. Hay una técnica en la hipnosis conversacional que son las órdenes encubiertas. Las órdenes encubiertas es cuando yo guío a la persona hacia el cierre y hago el cierre totalmente efectivo sin traumatismos, porque a muchas personas lo que me han dicho por lo menos es que no saben cómo cerrar. Por ejemplo, un tema puntual de hipnosis conversacional. Hey, te lo envío rojo o verde. Aquí estoy dando por hecho de que la otra persona va a comprar el producto. Entonces date cuenta que cuando habla de hipnosis conversacional, insisto, no es manipulación, no es manipulación. Es que yo ya entendí que tú quieres, hablemos de un producto de los que es de mi esposa, cuchara, tetero en silicona, partículas para bebés. Cuchara, tetero en silicona. Entonces. Lo quieres en verde o en azul, por ejemplo. Si ella no sabe si es niño o niña, el bebé de la otra persona le ofrece verde y le ofrece amarillo, por ejemplo. Entonces de repente le dicen, no, mira, yo lo quiero azul porque es que si es la realidad que los hombres son azules y las mujeres rosadas para esa persona, pues llueve para arriba. No hay nada que hacer. Es la realidad. La persona define el color. Ya no, envíamelo azul. Está bien. Perfecto. Eso es hipnosis conversacional, donde tú partes de ciertos presupuestos para ordenar la conversación y motivar a la persona inconscientemente que haga la validación y la compra. Eso ayuda de una manera fenomenal al cierre. Eso es una forma. Hay otras formas para hacerlo. Pues tendría que hacer un solo envío para eso, para hacer fuerza de cierre. O fuerza de cierre no, ¿cómo llamaría eso? Herramientas de cierres. El cierre es no traumático, tal vez, diría yo. Noveno y último en este ejercicio, publica tu tabla de precios. Hay muchas personas que me dicen, pero yo, ¿cómo voy a publicar la tabla de precios si es que yo la publico y este man del frente de una vez al otro día ya lo tiene más barato? Bueno, volvemos al punto. Si tú no has demostrado tu valor, vas a pelear por precio y tu destino es ser barato. Y vas a pelear por precio. En la tabla de precios es un tema de respeto al buyer. Se ha pasado todo un proceso de comprensión, de formación en el producto, de mira, te envió el pdf, te envió el yo no sé qué, te hago el webinar. Dile cuánto vale. No, que es que tienes que hacer alguna, algún malabar para que tengas el precio. No, dile cuánto vale, directo. Hay, hay procesos, por ejemplo, yo estaba arreglando muchísimo, muchísimo cuánto cobran las ventas de masters en coaching, en PNL, en hipnosis, en bio-neuroemoción. Bueno, todos estos procesos que yo mismo estoy trabajando acá, pero integrados y perfectamente un solo proceso, uno solo, te puede costar cinco mil dólares. Esos son los precios estándar en los procesos de transformación de coaching ontológico, por ejemplo. Cinco mil dólares. Claro, cuando lo quieres hacer con una, con una persona que es un referente y que, que va seguro en que lo, lo vas a lograr. Cuando es una persona que está empezando su experiencia como coach, de repente no va a llegar a un ticket alto, un high ticket, va a poder manejar un ticket promedio y más que promedio bajo. Hablemos de, de ticket promedio bajo, 500 dólares, por ejemplo. Es un ticket inicial para poder ofrecer un proceso de transformación. Un ticket promedio en el mercado general, dos mil dólares. Eso es lo que se están manejando estos procesos de transformación. Los mejorcitos están en cinco mil, tres mil setecientos, que es respaldado por la universidad de yo no sé dónde, que. Les publica la tabla de precios sin miedo, sin pena ni gloria, porque pues eso es un acto de respeto con la persona, más que cualquier otra cosa. La gente que dice, no, es que mi competencia la voy a poner más barato. Viejo, depende de, de, de tu valor, no de tu competencia. No es más. Bueno. Ah, bueno, dice, objetivo, informar al Bayer sobre cuál va a ser la inversión que necesita realizar y en cuánto tiempo o bajo cuáles condiciones deberá hacerlo. También es importante en la tabla de precios. No solamente la tabla de precios, son las condiciones del negocio. ¿Cómo van a ser esas condiciones del negocio? ¿Yo qué te voy a dar? ¿Qué vas a recibir? Y al final del ejercicio, ¿cómo, cómo va a funcionar todo el proceso? Emociones, tranquilidad y seguridad, hormona, dopamina, power words, seguridad y ánimo. Por último. Hemos hablado de, de, de nueve. Aquí tenemos los diez. Bonos. Agrega todos los bonos que pueda. Por eso es el décimo. Por eso es bonus. ¿Qué son los bonos? Objetivo. Hacer feliz, feliz a tu Bayer. El Bayer persona está pensando en que con todo el proceso que tú le has mencionado, con toda la experiencia que ha vivido, él va a comprar una cosa puntual y ya tiene un precio de referencia. Listo. ¿Qué pasa si tú le agregas un bono a ese proceso? Y te lo voy a contar con cucharas tetero. Cuando hace tres, hace cuatro años que nace Martín, mi esposa dice, hey, le voy a comprar unas cosas a Martín, las voy a traer de, de Amazon, de eBay, de Aliexpress, de Alibaba, de lo que fuera. Empieza a decirme, ven, pero ¿por qué no en lugar de traer una, traemos diez? A los que no me conocen, yo les he insistido en que mi esposa, a mí me toca ser muy juicioso en esta casa, porque mi esposa vende, vende un hueco pues, los que la conocen, ya saben cómo es ella. Es una vendedora, pero nada. Es impresionante cómo vende ella. Yo creo que entre los dos vende más hecha que yo, de verdad. Entonces ella me decía, ¿qué pasa si en lugar de traer una cuchara de tetero, traemos diez cucharas de tetero? Después me decía, no, ven, ¿qué pasa si traemos diez verdes, diez azules, diez amarillas, diez, etc, etc? Bueno, pues tráelas y probamos y miramos a ver cómo nos va con la cosa. Ella empezó a traerlas y al año de ponerlas, en el dos mil diecinueve por allá, se dio cuenta que la cosa estaba muy competida, o sea, demasiado competida. Ya la gente estaba, de la comunidad de vendedores de cucharas de teteros de silicona, estaban peleando por precio. Puro, puro precio, netamente precio. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella dijo, venga, yo no voy a ser la más barata, no voy a pelear por precio, me niego a pelear por precio. Les voy a generar valor, ya que aplica el tema de los impoproductos. Entonces nos sentamos a pensar, ¿cómo generarle valor a la comunidad de madres primerizas, sobre todo? ¿Por qué primerizas? Porque acuérdense que al primer hijo se le esteriliza el chupo, al segundo se le sopla. ¿Listo? Es importantísimo. Identificación del buyer personal, de la conducta. Uf, eso es revelador. Perdón, Giné Isimota nos dice, creo que el precio va a ser proporcional al valor que el producto va a ofrecer para transformar los puntos de dolor del consumidor, más allá de tener un precio competitivo. De acuerdo. Lo que pasa es que a veces hay que también calcular en la relación de valor-precio, que la percepción de valor sea súper fuerte, súper grande, y que el precio para adquirir todo eso sea mínimo. Por eso los bonos. Esa es la magia de los bonos. Porque, digamos, tu cerebro ya está relajado, tranquilo en la percepción de que lo que va a comprar, si vale 10 pesos y vas a recibir un valor de mil pesos, bruto, ¿no? Esta vaina es genial. ¿Sí? Listo. Y si después llegan y te inyectan una, o sea, te hacen una inyección de dopamina, y te dicen, no, es que mira, te agrego este bono de 100 dólares, te agrego este bono de 200 dólares, te agrego este bono de 1000 dólares, te agrego este bono de tal. Y tú dices, ¿cómo qué? Pero espérese, si el primer precio era para un valor enorme, ¿cómo es posible que este tipo me esté generando más valor? Entonces, ¿a dónde voy con la historia de la cuchara tetera de mi esposa? Entonces dijimos, bueno, me dice Jay, ¿qué pasa si ofrezco un infoproducto? Yo no quiero ofrecer dos productos físicos o un producto adicional, porque eso es desgaste de mi inventario. Yo quiero ofrecer más valor, no más producto, de tal manera que me invente ese valor, lo vuelva infoproducto, y lo pueda replicar apoyándome en el tema de que el costo de réplica es cero en digital. Si tú creas un producto y lo puedes distribuir cuantas veces quieras, y no te va a costar un peso más entregarlo, es el mismo. Ustedes pueden descargar 30 veces los documentos, 40 veces, 100 veces, y a mí me va a costar lo mismo, ¿qué me costó? Crearlos. No me cuesta más, digamos. ¿Listo? Entonces, se inventó un un libro de recetas de papillas para que las mamitas le pudieran dar a los hijos. Y esas papillas estaban basadas en lo que el pediatra nuestro nos había dado como indicaciones de alimentación para Martín. Entendiendo que Martín no tenía ningún problema, ya era un bebé normal, el crecimiento fue normal, gracias a Dios. Cuando hicimos eso, las personas empezaron a comprarle nuevamente el producto a ella. Se volvieron a subir las ventas. La gente no compraba la cuchara tetero. La gente compraba el libro. O sea, fue muy curioso. El poder del negocio se empezó a ir hacia el infoproducto. Se empezó a ir automáticamente el infoproducto. Entonces, claro, la gente compraba la cuchara tetero y como no les llegaba la cuchara, como no les llegaba el libro impreso. Ahora, se prometía que el libro era digital, nunca impreso. Como no veían el libro en la bolsa de la cuchara tetero, entonces a veces escribían todos molestos, pero ¿qué pasó? Usted me robó, me tumbó, me estafó. No, 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 calmado, tranquilo, no se preocupe, que ya tiene su documento en PDF, tenga. No le había enviado porque no sabía su teléfono, no sabía su contacto. Muchas gracias por contactarnos. Tenga su manual de cómo hacer las papillas. Y es más, si quiere otro, con mucho gusto, le agrego otro de cómo jugar con su hijo, cómo hacer estimulación en los primeros seis meses. Perdón, seis meses no, porque seis meses no comen papillas. En los, en los, de los nueve a los dieciocho meses, cómo hacer estimulación física a su hijo. Y esa vaina ahí ya le tote a la cabeza a cualquiera porque llegan con un sentido de ataque, con una emoción de me robaron, voy a reclamar mi dignidad y salen con más regalos. Entonces, aparte de que ya venía con dopamina y todo eso, hay un bajonazo, una exaltación emocional y vuelve otra vez. Entonces, nada. Lujuria, dopamina, seguridad de ánimo. Esa es la configuración de los bonos. Mucha dopamina, mucha lujuria, porque es dar mucho más, mucho más, mucho más. O sea, que se te haga agua a la boca. Ese es uno de los, de los, de los power words. Listo. Este es el cuadrito que teníamos la vez pasada y miren a dónde nos lleva este cuadro. Analizar totalmente en esa primera historia todo el proceso que tú tienes y que has llevado. Entonces, toma este cuadro, toma puntualmente la primera historia que tú creaste, lo del instinto emocional activador. Toma todos estos ejercicios, reúnelos y arma, arma tu propia presentación, tu propio análisis, tu propia carta de venta con todos estos ejercicios del día de hoy. Les voy a compartir dos cartas de venta que hemos creado. Uno, para un trabajo que hicimos con la señora Elena Colina, una maestra en música que la, mi esposa alguna vez dijo, hey, yo quiero, yo soy músico. Esa era la sorpresa, Itza, para ti. Yo soy músico. Y me dijo que ella quería que Martín tocara un instrumento. Entonces empezamos a mirar, flauta no, pero la presión pulmonar no la tenía. A los 14 meses no era buena una flauta ni nada de viento. Cuerdas es muy complicado. Cuerdas como guitarra es muy complicado. Piano esa es muy complejo todavía porque los deditos no le alcanzan. Y todos son chiquiticos. Entonces la mejor opción era un violín. Y el violín era... Y todo aficionado, ¿no? Pero para ser aficionado lo haces muy bien. Bueno, para todos ustedes, esto es una conversación ahí entre yo. Un paréntesis. Y te canta fenomenal. Hasta te termino compartiendo uno de los audios que me enviaste con la Teribu. Ahí te cuento. Entonces, empezamos a analizar si podíamos conseguir un tutor para que Martín tocara violín. Bueno, resumiendo la historia, no lo encontramos ni en Ibagué, que es donde vivo, ni en Bogotá, que es la capital de Colombia, ni en Medellín, que lo que no tiene el rolo, que es el bogotano, lo que no tiene el rolo, lo tiene el paisa, el de Medellín. Lo que no tiene el paisa, lo tienen en Estados Unidos. Lo que no tiene en Estados Unidos, lo tienen en Europa. No encontramos quién lo diera. Quién diera esas clases. Hasta que un día me dice mi esposa, no, mira, hay una señora en Alicante, España, que da las clases. Entonces yo la miré y le dije, ¿y qué? ¿Vamos los tres o que yo venga ella? Pero lo dije así como, pues, tú estás loca, pero de una manera bonita. Entonces ella me dice como, no, que venga ella, que es más fácil, que venga una persona, que vayamos tres. Mira, ahí sí le pregunté como, ¿qué evento? ¿Estás hablando en serio? Me decía, sí. Y si hay alguien aquí casado, me entenderá. ¿Qué hace una persona, qué hace un hombre cuando está casado y su esposa le dice que quiere que ocurra algo en la vida? Contéstenme ya por el chat, por favor. Me aprovecho para tomar un poquito de café. ¿Qué hace un hombre cuando su esposa le dice que quiere que ocurra algo en su vida, en el matrimonio? Contéstenme, mujeres, también. ¿Qué? ¿Van a estar ustedes encartados con el almuerzo? Gracias, Camilo, eres muy amable. Caso, uno es sumiso y obediente. Entonces, la señora Elena Colina vino a Colombia, vino y baguése, quedó con nosotros doce días de su existencia, nos los obsequió. Pero tenemos que hacernos cargo de todos los viáticos de ella, porque era de la noche a la mañana, los etiquetas más caros, todas más caras. Nos inventamos una carta de venta para vender el producto del curso de Elena Colina y logramos reunir casi nueve familias con niños también, entre los catorce, los dieciocho meses, para tomar el curso en menos de quince días, que pues yo lo veo como una cosa extrabajante, rara, loca, que uno diga voy a hacer esto de la noche a la mañana, es totalmente salido de toda cotidianidad. Lo hicimos, lo logramos, trajimos a Elena, no conseguimos todo el dinero, no sé qué poner de nuestro bolsillo un poquito, pero pues no, evidentemente no pusimos todo, y eso fue el gran gol pues que pudimos lograr en ese proceso. Yo les voy a compartir esa carta de venta y les voy a compartir una carta de venta del sector inmobiliario de la construcción, para que ustedes la tengan y la revisen, cómo se crea el Bayer Persona y cómo se adapta el texto a ese tipo de Bayer, a las vivencias de ese tipo de avatar de Bayer, como ustedes lo quieran llamar. Para que tengan un ejercicio puntual de carta de venta, porque si se dieron cuenta hoy, no puse ejemplos en cada apartado, porque les tenía esta sorpresa para ustedes. Les voy a compartir los dos documentos de Excel, estos solamente los voy a compartir en el canal de Telegram, así que si no sabes cuál es el canal de Telegram, ya te lo repito acá, porque no quiero que te pierdas de estos dos documentos. Carta de venta a Millennials y carta de venta a Elena Colina, para que lo tengan a la mano y lo puedan trabajar allá mientras hacen su ejercicio de carta de venta. Listo, bueno. Ahora tu tarea. Entonces, ¿qué tarea les dejo para hoy? Ya recibió algunas tareas de lo anterior. Esta tarde voy a conectar con algunos de ustedes para darle mis recomendaciones, ya, y empezar a evolucionar esas tareas anteriores para quedar con las que vienen. Diseña tu carta de venta, crea tu carta de venta con lo que llevas, con todo el proceso que llevas haciéndolo, crea tu carta de venta para que tengas todo el derrotero de esa línea de venta de ese producto. Ahora si tienes 10 productos, pilas, hay 10 cartas de venta. La noticia buena es que puedes hacer la carta de venta. La noticia que a veces parece mala, es que tienes que hacer 10 cartas de venta, una por producto. Y a futuro te vas a dar cuenta de que un solo producto te puede permitir la creación de 20 cartas de venta, porque no todo el mundo compra por los mismos activadores. Cuando empiezas a entender eso, tú dices, pero charro. ¿Quién gana en el mercado? El que se anticipe a los procesos. Y en este momento tu inversión es intelectual y es de la creación del contenido que tú tienes en este momento. Ese contenido que tú tienes en la cabeza, esos productos que tienes, te van a ayudar a mejorar las ventas, porque tienes que sentarte a romper el status quo y crear todos esos apartados, todas esas cartas de venta, todo ese valor que tú generas, escribirlo y contárselo a las personas para que te crean, pues para que lo descubran y todo. Entonces, ahí con eso ya te puedes crear perfectamente un landing page, una página de aterrizaje, para que pongas una pauta que es el landing y activas la vuelta, activas la venta. Ya va a quedar súper, súper fácil, súper sencillo hacer el ejercicio de venta. Si te concentras y te pones a la tarea, de aquí al domingo ya has hecho una carta de venta súper buena, te lo garantizo. Y eso es un tema como todo, sacar músculo. Tú no levantas 100 kilos de entrada, tú no levantas 5, después levantas 7, después 10, después 20. Entonces es un tema de constancia y disciplina, no es más. Pero si te vas a seguir dirigiendo o enfocando al área comercial, al área de las ventas, si crees que lo tuyo va a seguir vendiendo, hombre, estás en el lugar correcto y así van a seguir haciendo las cosas y peor. O sea, esto sigue este camino porque lo sigue. En la era pospandémica, la comprensión del interlocutor, del cliente, la que manda la parada. Bueno, nuevamente la pregunta, ¿y eso es todo? No. Lo mejor queda para el final, entonces ¿qué pasa? En el final, que es el día domingo, sabrás cómo llevar a la práctica tu carta de venta en procesos de automatización. Ya nos vamos a meter con automatización en marketing digital. Les voy a contar algunas cositas. Vas a tener claro el proceso de creación de contenido persuasivo durante toda la ruta de automatización. Vas a saber qué ocurre antes, durante y después en ese mapa del Customer Journey. Vas a ver qué crear, en qué momento crearlo, para qué crearlo, cómo crearlo, dónde publicarlo. Yo te he ido dando herramientas a lo largo de este proceso. Te las voy a repetir, te vas a ir donde están, te va a, te las voy a recordar porque las puedas utilizar cuando tú quieras. Vas a ver de principio a fin toda la ruta completa que van a recorrer tus clientes. Entonces, ahí vas a entender cómo llevarlos de desconocidos a parceros. Bueno, y les digo puntualmente, para que se encuentren que esto no es, esto no es una exageración. André y Forero, nos conocimos hace creo que un mes más o menos, por un ejercicio de Rocket Fight. En este momento con André ya hemos podido conversar internamente, ya hemos podido desarrollar un ejercicio de mayor acercamiento. Entonces, André, muchas gracias a ti, hermano. Camilo Pulido también, Diana. Hace un dato, está conectada Diana de Estados Unidos también. Ocurre lo mismo, o sea, nos empezamos a conectar con unas intenciones de negocio, de formación, tal vez. Y tú cómo puedes generar valor. Pero después se vuelve un ejercicio de ve, qué bacán. Y empezamos a hablar ya de otros temas como a veces más personales, a veces más de otra índole, porque logramos conectar de otra manera. Y eso es lo bonito de estos procesos. Estos procesos buscan generar más que empatía, generar relaciones profundas en las personas. Entonces, ese ejercicio es el más importante, tal vez, para mí. Bueno, les dejo compartir esto un segundo. Vamos con el cierre. Ustedes saben que hoy va a haber un microtaller. También ya les comparto el enlace al microtaller de hoy, que se llama El hábito de la gratitud. Microtaller número 3. Ya les comparto el enlace, un momento por favor. Y es que me toca crearlo. HTTP dos puntos slash slash como hablar para la punto com slash yo persuasor slash microtaller. Por favor. Descarguen este documento en este momento, si son tan amables. Descárguenlo, por favor. Este microtaller está enfocado a comprender el hábito de la gratitud. ¿Qué quiere decir? Miren, normalmente no avanzamos y quiero ir en una línea que me ha parecido bonita, porque he visto que muchos de ustedes me han preguntado por los bloqueos mentales. Pero yo quiero hacer algo y por qué no lo puedo hacer. Si me he comprado 10 formaciones y nada que arranco, es que tengo mi idea, siento que hay algo que no me deja. ¿Qué es lo que está pasando? Oscar, ayúdame. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí mismo me ha ayudado es generar este hábito del agradecimiento. Yo la empecé a entender desde hace mucho tiempo porque normalmente cuando uno, cuando uno pide, cuando, bueno, cuando uno a ver, cuando uno está, se siente como en el hueco, pues está, no, es que no tengo plata, no, es que no, hay posibilidades, no, es que estoy en la inmunda, no, es que necesito vender, no, es que necesito, entonces, o la procrastinación también, ¿sí? No es que necesito hacer ese proyecto y no lo he hecho, no, es que necesito, entonces siempre decimos es que necesito, 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 y no somos conscientes, esto no es consciente. Empezamos a existir en un mundo desde la necesidad, desde el victimismo, del pobrecito yo que no vendo, pobrecito yo que no hago, pobrecito yo que no logro, pobrecito yo que, pobrecito yo que, pobrecito yo que, pobrecito. Entonces, cuando empezamos a vivir de esa manera, no nos damos cuenta, son patrones aprendidos además, nos enseñaron que tenemos que ser pobrecito, ¿sí? ¿Cómo? Ah, de chiquitos nos tropezamos y entonces mamá o papá, mesa mala, mesa mala. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Era, no, pobrecito yo, la mesa era la mala. Entonces, después terminamos haciendo una transferencia efectiva de esos aprendizajes al mundo entero, entonces terminamos echándole la culpa al mercado, no es que no me compran porque son brutos, porque no entienden, porque... Mercado malo, mercado malo que no me compran. Entonces, cuando empezamos a entender que nos victimizamos, nos apuñalamos nosotros mismos, nos autosaboteamos, nos damos durísimo además, los dedos acusadores salen, no nos dejan hacer nada. Entonces, hay una forma también de ayudar a liberarse de todas esas cadenas mentales que no nos dejan hacer las cosas y es el hábito de agradecer. A veces no somos conscientes de las cosas bellas, las cosas hermosas que nos están ocurriendo. Entonces, por eso, ¿cómo se llama el hábito? ¿En cuántos días se genera un hábito? En 21 días. Es por esa razón que este documento tiene 23 páginas. Si 23 no son 21, ya les explico por qué. El primero es el de la portada, ¿listo? El segundo es el contrato de responsabilidad de ustedes con ustedes mismos. O sea, ojo, esto no lo van a firmar conmigo, esto lo van a firmar con ustedes. Y dice, en el día de hoy, por favor escriban el día lunes, martes, miércoles, tal de abril, de lo que sea, del mes de, yo, fulano de tal, yo, o sea, David Bernal Gil, que aparece aquí conectado, André Forero Verano, yo, pa, 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 pa. Tomo la decisión de crear este hábito de manera voluntaria. Ojo, y les he dicho, en el ejercicio de transformación personal, tú no debes hacer cosas como, es que me toca, tengo que, debo hacer, me tocó tal cosa. No, no. Porque automáticamente te estás diciendo mentalmente que eso es una obligatoriedad, que es un mandato, es un mandatorio, y que te toca hacerlo, por tanto, es obligado, no es una decisión tuya. Por eso, tomas la decisión de crear este hábito de manera voluntaria para ver, escuchar, y sentir en tu vida, experimentar en tu vida, los tres formatos de aprendizaje desde la PNL, de una manera objetiva y neutral, sin culpas ni culpables, con el fin de iniciar un proceso de autoescucha, autoobservación y autocomprensión. Bueno, en este proceso tendré tres objetivos fundamentales que son observarme y reconocerme como soy, y hacerlo con total compasión, aceptarme con misericordia, porque así soy, y ojo, lo que no aceptas, te condena. Esa es una cosa fundamental, lo que no aceptas en tu vida, te condena. Acéptate, abrázate, abraza tu sombra, porque cuando la abrazas la acercas y la traes a la luz, la puedes volver consciente, no es más. Tercero, agradecerme y agradecer al universo, yo les insisto a ustedes, yo los llamo Dios, se le pueden decir al universo, la energía infinita, como lo quieras llamar, ¿sí? Por tantas bendiciones en tu vida, que no somos conscientes. Entonces, por tanto, y en busca de mi sanación emocional, acepto el reto de ser un observador neutral de mis palabras, pensamientos, acciones y omisiones, sin interponer ideas subjetivas que alteren mi estado emocional de ninguna manera, para que esto redonde en bienestar y abundancia para mí, para quienes me rodean. En consecuencia, afirmo mi compromiso para tener constancia del mismo, cada vez que mi voluntad pueda verse afectada o de caída, o mi visión sea anulada por las pretensiones del ego, de mi ego. ¿Y qué es el ego? El pobrecito yo, el que he pecado yo, ¿no? Es que todos los demás son los culpables, ese es el ego. Firmas, imprímelo, fírmalo, lo tienes ahí. Y después de esto, recibes incluso mi agradecimiento por tomar esa decisión muy valiente y arrancas con tu día uno. Ese es el formato día a día. Entonces, hoy agradezco por este día, hazlo en horas de la noche. Importante, para que disfrutes tu día, al finalizar tu día. Ahora, que si hay algo súper bacano que te pasa y que lo quieras ir a escribir, hazlo. Pero haz el ejercicio de escritura. ¿Por qué? Porque cuando haces los ejercicios simbólicos, empieza a aparecer la psicomagia. Empieza a aparecer la magia en tu interior. Cuando tú le dices a tu cerebro, escribes que lo has hecho, es una orden del pensamiento, a tus memorias, a tus circuitos neuronales. Empieza a cambiar la programación mental tuya, de nadie más. Cuando cambias la programación mental, empieza a ver resultado en tus acciones. Empiezas a ver las cosas. Estos tipos, esos entrenamientos, así como te metes tres meses a un gimnasio para sacar músculo, métete a este gimnasio emocional a fortalecer tus emociones y que esas emociones sean la base para poder transformarte desde el ser, poder lograr resultados positivos en tus ventas. No es más, de eso se trata como hablar para no cagarla. Te doy un acompañamiento técnico, sí, pero también te ayudo en ese proceso de transformación personal. Esa es la meta. Entonces, hoy agradezco por este día y lista todo lo que hayas encontrado en ese día, por lo que tengas que agradecer en el día. Hoy me agradezco por, mira, qué meta tuviste ese día, qué logro tuviste ese día tú y regístralo acá. Qué cosa dentro de tu sistema de creencias buena pudiste hacer, pero trata de verlo objetivamente. Cuando lo ves objetivamente, te das cuenta que, uy, sí, es bueno en mi sistema de creencias, pero pues ya tomando conciencia, era un tamaño del ego. Entonces, bueno, hoy me agradezco por observar mejor, escuchar mejor. Hoy agradezco por haber recibido y por haber entregado. Entonces, define puntualmente cada una de las dos características. Y por último, hoy agradezco porque el día de hoy mis acciones ayudaron a, pues aquí, describe cómo lo que tú hiciste ayuda a la transformación de otra persona positivamente. En esa transformación de otra persona, tú vas a darte cuenta que te enriqueces porque empiezas a verte no solo coherente con tus actos, sino pertinente en el mundo. Y eso es un acto fuerte de valentía, de valor y de reconocimiento tuyo, de tu existencia. Tú vales, tú vales. Para quienes creen que hay un Dios, yo les digo a las personas, mira, tú vales por una razón. Eres hijo, eres hija de un rey. Tienes derecho a salir a reclamar tu reino, tu trono. Tú sal y reclámalo, vívelo y disfrútalo. Ya. Es tan fácil y sencillo como eso. ¿Cómo lo haces? Vívelo desde el agradecimiento. Cuando lo vives desde el agradecimiento, te das cuenta que tienes más de lo que crees que tienes. Cuando logras eso, te das cuenta que la posibilidad de transformación está a la vuelta de un agradecimiento. No es más. Es en serio. Vas a ver la vida de otra manera. Con 21 días de este hábito, vas a ver la vida de otra manera. Al finalizar, nada más que mis felicitaciones. Si quieres compartir tu experiencia de esto conmigo, después de 21 días o en la mitad o en algún momento, te lo agradecería enormemente. A ver si sí hiciste la tarea, si hiciste el ejercicio. Eso es para ti no más. Que si la quieres compartir, bacanísimo, bacanísimo. Es más, si la compartes, de repente te hago otra recomendación para que continúes el proceso. No es más. ¿Listo? Ahí están los 21 días, por eso te digo, imprímelo y ráyalo. Este cuaderno es de transformación desde el agradecimiento. No es más. No es más, no es más, no es más. Y así mismo no es más por mi parte en el día de hoy. Descarguen esa guía de hoy. Hagan ese ejercicio, haz este ejercicio. Descárgalo, imprímelo. Eviten distraerse cuando lo rayen y resuélvanlo completo. Son 21 días de transformación en el agradecimiento y van a ver que, que por lo menos empiezan a sonreír. De verdad, eso es supremamente transformador. Es reveladorcísimo. Empiezan a sonreír y se dan cuenta de que la sonrisa de sus hijos, de sus familiares, la comida que tienen es supremamente grandísima. Es una bendición gigante que nos estamos dando. ¿Vale? Entonces, por mi parte, muchas gracias por hoy. En el cierre, tres personas que me han participado en qué se llevan, por favor. Quisiera escuchar a las personas que han llegado, que no las había visto. Gineis y Rosalía, bueno, a Rosalía sí te había visto. Ángel Herrera, Itza, Patricia Cadena, José David Bernal. ¿Qué se llevan de hoy? Cuéntenme qué se llevan de hoy, de esta sesión de hoy. Tienen posibilidad de abrir los micrófonos sin ningún problema, de abrir los videos también y contarme qué se llevan de hoy. ¿Cómo les fue en la sesión de hoy? Cuéntenme, por favor. Además, para que las personas que no han participado, se animen a participar. Gineis, ¿qué hubo? ¿Abre cámara? Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Todo bien. Trabajando. Trabajando al mismo tiempo que te escuchaba. Perfecto, chéverísimo. De verdad que súper grato el rato que habíamos pasado por acá. Siento que he aprendido varias cositas que de pronto estaban allí y que no estaba siendo tan consciente de tomar en cuenta al momento de vender. Creo que son tips sumamente importantes a tomar en cuenta y el cierre me parece espectacular porque, bueno, creo que llega justo cuando lo necesito. Ahorita estoy como en una especie de encrucijada profesional y quiero como que perfeccionarme en varias cosas y me he sentido un poco brumada y he perdido como esa, ese toque de agradecimiento y es muy importante, ¿verdad? Como que mantenerlo para, para sentir que las cosas, si, si están tomando el rumbo que tiene que tomar y no auto presionarnos en el sentido de esa auto exigencia a veces no, nos abruma. No, no flagelarse, no autoflagelarse, ¿no? Eso, ajá. Te recomiendo el próximo jueves, el próximo jueves la sesión de Enneagrama va a estar genial con, con Freddy, Freddy Rengiro. Voy a Freddy, ya estoy en el grupo de Telegram, así que lo que pongas, estaré atenta, gracias. Eso va a ser un súper, un súper hit, esa sesión del jueves próximo. Dale, Ginési, muchísimas gracias. ¿Quién, quién más quiere contarnos cómo les fue hoy? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue José David Bernal? ¿Cómo te fue Ángel Herrera? ¿Cómo te fue Patricia Cadena? ¿Cómo te fue Itza? Bueno, André y Camilo también y Rosalía. Y ya ustedes tres ya son de la casa. Hola, hola. ¿Cómo vas? Muy bien, aquí, disfrutando la lluvia. Ah, mira, pues. No, muy, muy, muy bueno, excelente el material, la verdad. Y bueno, yo justamente en este momento estoy haciendo unos afinamientos o detalles a una carta de venta de un producto que estoy promocionando. Entonces, la clase de hoy, pues, muy bien, muy bien para tomar en cuenta. Hazla, haz los ejercicios de hoy, por favor, y si quieres me pasas, por fa, el texto y yo te ayudo y te doy mis recomendaciones sobre el texto, ¿Vale? Si te parece. Perfecto, perfecto. Y listo, esto no tiene ningún tipo de cobro ni nada, es totalmente gratis. Ahí te paso para un feedback. Por favor, estaré supremamente atento. ¿Listo, Itza? Gracias. A ti. ¿Quién más? Uno para cerrar, uno para, uno y terminamos. A ver, José David, Patricia, Ángel, ¿cómo les fue? Rosalía, André y Camilo. Y nos vamos porque ya también el cafecito se acabó acá. Bueno, hoy están, hoy están más parcos en participación. No hay ningún problema. Nos vemos, si os quiere, mañana con el puro filete que vamos a tener, que es el resumen rápido y práctico del taller de hoy. Y después de mañana nos vemos el domingo en la última masterclass que vamos a realizar. Mañana estaremos con Vladimir Clavijo Galdino, hablando sobre creatividad y estrategia. Grupo Createsia es el que dirige él. Y como esto nos ayuda también a entender la transformación del ser y a lograr un aumento total en las ventas. Muchachos. Adelante, persuasores. Nos vemos mañana si Dios quiere. Toda esta grabación en unos, en unas horitas en el chat, en el canal de Telegram. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.